Este programa se transmite desde Burman, California, para cincuenta y dos mercados de la radio y para todo el mundo a través de internet. Bueno, a veces no nos escuchamos. Bienvenidos al único show de la mañana. Que le quitaron el nombre de show porque de show no tenía nada. Esto es Don Chato, al aire. ¡Oiga, familia, buenos días! ¡Miercolesito lindo, miércolesito hermoso! ¿Cómo estamos? ¡Feliz de la vida! 19 de septiembre y ombliguito de semana, señor. Ombliguito de semana, Giselle, bien dicho, hija, bien dicho. ¿Cómo estamos, China? Bien, fíjate, que qué bueno que es miércoles porque tengo un vato en las redes que diario me escribe. Hazme el paro, que quiero hablar con Joséita Iás. Ahora sí me va a hacer el paro, ahora sí me va a hacer más. Hazme el paro, está contigo también, te dice. Voy a hablar con Joséita Iás porque diario me manda mensajes. No, qué bueno, Ale, el paricotín que tiene. ¿Cómo estás ahí? ¡Qué milagro, hombre! Con un cuerpazo impresionante. Ya que se me voy a la tele, pero esta primera hora estoy con usted sin agarrarle las longas. No te fijis, no te fijis. No te fijis. Señor, aunque usted no me echa de menos, hay mucha gente que me extraña, fíjese. No, sí, yo también, yo que me gusta cuando estás aquí, pero no te fijis. Oiga, este, ya estamos listos acá por allá, los controles, las soñadoras, este, los teléfonos aquí, este, maceta de melón papaya, aquí también en los controles. Si usted escucha volúmenes altos, de repente volúmenes bajos, de repente silencio, es el Chapi. Y David, ¿ves cómo se rióse ahí con tija y maceta de melón papaya, Chapi? Como que, ¿verdad? De que vienen las cosas de bien, esa es la actitud, hijo. Como ya sabes, con el Atlas, aunque gane. ¿Le puedo pedir algo, señor? Dígame, señor. Dígale, por favor, usted, con la envergadura que se carga. ¡No! O sea, así se dice, así se dice cuando tienes una posición de poder. Me pones nervios cuando dices esto. Sí, sí, sí. Con su posición de poder, Don Cheto, como usted que es el dueño de esta cabina. ¿Qué poder no tengo? Dígale, por favor, a su operador que deje de estar haciendo un programa sin micrófono, porque él habla todo el show. Sí, tiene que callar, tío. Él habla todo el show, que se calle el perro cico, Don Cheto, por favor. ¿Le presta un micrófono? Señor, no más que no hay, si no se le prestaba. Si no, no hay, no más tenemos tres y pues no hay, pues va, pero vamos a ponerle en el estudio nuevo, va a haber uno pa' ti, ¿eh? Apagado, pero ahí va a estar. Apagado, pero ahí va a estar, pero de alguna manera. Cuando lo desdiste. Regresamos después de la mezcla, Giselle. Oiga, señora, al regresar les tengo las cinco cosas tabú que no debemos de hablar en el trabajo. Ok, cosas tabú, ok. No, tabú. Tabú, pues, regresamos. Don Cheto, al aire. Oiga, hay cosas que no debemos hablar en el trabajo. Hay cinco específicamente que dicen los expertos. ¿Cuáles son, Giselona? Don Cheto, en la número cinco dice que no debemos de quejarnos sobre compañeros o del jefe entre nosotros. No, eso tienes mucha razón. Que ese chisme, señor, se va a propagar como reguero de pólvora y eso no te va a llevar a ningún ascenso porque va a haber uno que le va a decir al jefe por quedar bien. Tienes razón. Estoy muy de acuerdo y yo no. ¿Cómo te vas a poder criticar al jefe en delante de alguien? A lo mejor te quejas de mí en delante de mí y yo ando queriendo quedar bien con él. Sí. Y te voy a poner de cabeza. Vas a quemar. En la número cuatro, señor, detalles íntimos sobre tus relaciones personales. Debemos de evitar hablar sobre nuestro morro, nuestra morra, si te fue infiel, por ejemplo, o hasta temas sexuales. Porque ahí van las demandotas, señor, especialmente en este país, que dices cualquier comentario sexual y ya valiste, te llevo pifas. O sea, no podemos hablar nosotros de cosas sexuales delante de ti. No, ni yo cosas sexuales delante de ustedes. No, pues no hables porque yo sí te ando echando a recursos humanos. Oye, no te ando echando a recursos humanos. En la posición número tres, dicen que problemas médicos, señor. Una cita al dentista, pues no cuenta tanto, pero dicen que las personas normalmente en el trabajo, pues no saben simplemente cómo reaccionar, especialmente si es algo grave. En la posición número dos, dicen opiniones políticas y yo coincido mucho con esto. Yo también, yo también, yo no sé, yo no hablo mucho de política. O hasta religión, ¿verdad, señores? La política o religión, uh, de porcilla ahora la gente, no nada más en el trabajo, en la vida. Mira, subes un meme de política, un meme de religión. Te pones, te pones, este, en una posición incómoda porque nadie, no, mira, el que cree en algo no lo va a hacer cambiar de opinión tan fácilmente. Y además todos tenemos la libertad de creer en lo que uno quiere, ¿no? En lo que uno quiere y verdad. Y en la posición número uno, señor, no debemos de platicar cuánto odiábamos nuestro último trabajo. No, porque habla mal en el sentido de que dice uno, pues esta que, pues no, 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 despotricas, ajá, claro que sí, no te responsabilizas por tus propias acciones, a lo mejor fue tu culpa que te corrieran, pero pues estás ahí hablando pestes. Entonces, ¿cómo dicen? Mejor calladito, se ve uno más bonito, señor. Uno más bonito, vea, tiene razón. Esos buenos puntos, Giselle, me gusta cuando das esos puntos que ayudan de alguna manera a que podamos agarrar la onda nosotros. Ahora, ¿los vamos a aplicar? ¿O nomás vamos a decir, ah, están chidos? Los vamos a aplicar. Yo no voy a hablar de nada que tenga que ver de contenido sexual delante de ustedes y ojalá que ustedes hagan lo mismo, porque el día que ustedes hablen de cosas sexuales en delante de mí, los voy a ir a acusar. ¡Ay, señor, usted, ay, usted, por favor! Una chica más. Una chica más. Segunda mezcla del día de hoy, buenos días. Y regresamos con Pregúntale al Tarot con José Isaías, señor. Ah, déjale, marco a este vato para que le marque a José Isaías. Sí, 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 dale el paro, porque bien da lata, pues. José Isaías va a estar echando las cartas del Tarot para todo al público que quiera echarle un cablecillo en este momento, Giselle, los números en la cabina. Claro que sí, es el 1-866-446-6653. Y aquí dice, dile a Mayra, que no se te olvide, guarde mi llamada para José Isaías. Ahorita te marcamos, Francisco Arias, ahorita te marcamos. Está desesperado, pobrecito, déjalo. Las soñadoras. Órale, pues, regresamos con José Isaías. ¡Echate la mezcla! ¡Oiga, familia, buenos días! 22 minutos después de la hora, ya estamos conectados con el buen José Isaías, que el día de hoy va a echar las cartas del Tarot. Le va a leer las cartas del Tarot, así que como quiera que sea, hay que llamar en este momento, o Altis, si es posible. Agárrese 818-520-1055. Los que quiera que José Isaías le eche las cartas del Tarot. ¡José Isaías, ya estás allí, hijo! Así es, don Cheto, buenos días. Ya estamos aquí al millón para responder las preguntas del público. Así es, José, el que no estaba es usted, no se haga, ¿verdad? El que no hagas, estaba es usted, no se haga. Yo ya estoy, pero dice ese rato. José Isaías, espera, si puede. Oiga, ¿tiene alguna pregunta para José Isaías? Voy a regresar del corte comercial para que usted le haga sus preguntas a las cartas del Tarot. José Isaías se las va a echar, él sabe echar las cartas del Tarot. Y me va a enseñar un día que tenga yo chanza, me va a enseñar a echar las cartas del Tarot. ¿A usted? ¿A usted quiere aprender? ¿A usted para qué? Sí, 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 no sé, se me hace que lo mío, lo mío, es ese, hija, ya me vi yo, ya me vi allí, Don Cheto, el calabozo de Don Cheto, se lee el Tarot, la numerología, la astrología, la astronomía, la gastronomía. Todo, todo, todo allí. ¿Vale la mano? ¿El único? Se lee la mano, se lee la retina del ojo, se lee el cigarro, se leen los pliegues de cuando empuñas la mano. Don Cheto al aire. Las chismosas de José Isaías te dirán la verdad. Si engaña a mi marido, si vas a conseguir trabajo, qué enfermedad tienes o cualquier pregunta que quieras saber, pregúntale al Tarot con Don Cheto al aire. Quiero darle la bienvenida a un gran amigo de nosotros, se llama José Isaías y está el día de hoy echando las cartas del Tarot. ¿Cómo estás, José Isaías? Muy bien, Don Cheto, aquí al millón y listan las cartas para responder las llamadas del público. Qué gusto de verdad tenerte, José Isaías. Mucho, 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 mucho gusto de tenerte. Vamos a empezar entonces sin más ni más. Le paso a Fernando. Buenos días, amigo Fernando. Sí, buenos días. Bienvenido. ¿Qué le quiere preguntar a José Isaías? Nomás dos preguntas. Ah, bueno. A ver. Sí, es cierto que a mí hicieron un trabajo y lo de mi matrimonio. Lo de su matrimonio, ¿qué pasa? No, pues un poco fría la relación. La relación. Ok. Platícame una cosa. ¿Qué es lo que está pasando? Este, ¿quién te dijo que te hicieron un trabajo, Vale? Bueno, pues he ido con otras personas y ha salido esto y quiero saber la realidad. Ok, ¿sabes la realidad? Ok. José Isaías, este, ¿qué le decimos aquí a nuestro amigo Fernando en cuanto a si tiene un trabajillo ahí como que era? Sí, mire, don Cheto. En primer lugar, yo veo que está teniendo problemas en el matrimonio de tres semanas a la fecha. O sea, de tres semanas hacia atrás ha entrado con una inquietud, anda muy intranquilo porque nos sale la carta número 78 que es de la locura. Entonces, anda, piense y piense cosas que realmente no existen. Una, él está dañado mucho con energía negativa. No trae trabajo, es lo que hemos platicado ya en programas anteriores, que una cosa es que les hayan hecho trabajo y otra cosa es la mala vibra, la mala energía, las envidias, las maldiciones. Eso es lo que trae él. Definitivamente sí necesita una limpia, pero no porque traiga trabajo o que le hayan hecho un trabajo con un muñeco o con un frasco, un endulzamiento, un congelamiento o ese tipo de cosas. No. Él lo que trae es mucha energía negativa por envidias. Trae mucha energía negativa por malos deseos y por maldiciones. Entonces, lo que le sugieren las cartas es que sí se haga una limpia, pero que no abusen en sacármele dinero o que me le digan que es por un trabajo que él trae. Si no es esto por una energía negativa, don Cheto. Y que tenga mucho cuidado en la cuestión sentimental porque el próximo año, aquí no sale aproximadamente, en siete meses podrían aumentar los problemas en el matrimonio. Entonces, ahorita las cartas le están avisando para que prevenga esos daños o esos problemas en su relación. Entonces, que trabaje por ese lado porque no veo que haya ningún trabajo para separarlos ni tampoco veo un engaño ni nada, sino nada más es cuestión de falta de comunicación. Que falta de comunicación, no hay ningún engaño, nomás si una limpiecilla como quiera que sea, porque no sabe uno, no sabe uno. Vamos con el amigo Sergio. Hoy mucho hombre está hablando. ¡Sergio! Buenos días, don Cheto. Qué gusto saludar, dijo. Ah, buen gusto es mío, don Cheto. Qué gusto, Val. ¿Cuál es tu pregunta para José Isaías? Sí, Dios, don Cheto, yo hace como en junio, con los primeros de junio, le hablé hasta el show con mi esposita allá y le dije que quería abrirme voz y él me dijo que para mediados de agosto se agarraba más o menos y sí latinó, ¿eh? Ya esto es un lugar sencillo y quiero saber a ver cómo vamos a seguir. O sea, ya habías hablado y otra vez... Ah, está bien, vale. Pero está asegurando, está verificando que lo que le está diciendo José Isaías es cierto. Fue cierto, fue cierto. Ok, José Isaías... Claro que lo es. Entonces lo quiere preguntarles qué va a pasar con su negocio, ¿verdad? Vamos a seguir dándole ganas. All right, all right, all right, all right. Ok. Ok, mire, don Cheto, aquí para nuestro amigo Sergio salen las cartas muy favorables para él. De aquí a que termine el año va a seguir estando estable, pero 2019 aumenta, o sea, le viene mucho mejor en su negocio, entonces que esté tranquilo. Lo único que sí que veo aquí es, sale la carta del karma. ¿Qué significa esta carta? Esta carta significa que para el año 2019 debe de tener un poco de cuidado en cuestiones familiares, no de relación, de familiares, por ejemplo, que evite peleas con hermanos, que evite peleas con familiares muy cercanos. ¿Por qué? Porque el año 2019 podría empezar el karma con él, algo que deben de otras vidas, entonces nada más que tenga cuidadito con eso. Pero en cuestión financiera, en cuestión de dinero, le va muy bien. Continúa. ¡Ah! ¡Ay, qué niveles para trabajar! ¡Pásame a Blanca de Dallas, Texas! ¡Blanca, buenos días, Blanca! Buenos días, Don Cheto, ¿cómo están todos por ahí? Muy bien, yo muy guapo, la verdad, la verdad. Estoy haciendo mi emoji ahorita, te lo voy a poner, un emoji. ¿Cuál es su... ¿Cuál es su pregunta para vos, Isaias? Yo tengo tres niñas y quería saber si me vuelvo a embarazar bastante niño o de plano me quedo. No, ¿para qué se embaraza? Tiene para mantener, si no, no. ¿Qué te importa? No, no tengo. ¿Me vas a ir el chino? Sí, llámale a la necesidad o necesidad, bebé, ya ves que le encanta dar el dinero. No, nomás con tres, hombre. No, hombre. Mejor ponte, Bubis, y ámonos, Ricky, a disfrutar de la vida. Es vuestra para mantenerte. ¡Ah! ¡Cállate para mantenerte, guango! ¡Ándale! Mi tío ya tiene cinco niñas. Ajá. Tengo tres sobrinas, no hay niños. Mi mamá tiene seis nietas. Quiero saber si le calo o de plano no. Ah, yo ya tengo dos nietas. Cuando voy a los poris, me dice, ¿cuál es el niño? Si no, cállate el perro, chico, no dejas a la gente hablar. O sea, tú lo que quieres es embarazarte y pero cascas que te aseguren que vas a ser niño. Si no, ni para que le intente. ¡Ándale, para eso! Ok, all right, all right, all right, all right. José Isaías. O que me diga, ¿para qué lado me pongo? Mejor ya déjale. Ay, ya tiene estrés. ¿Para qué lado me pongo? ¿Para qué lado me pongo? No más. Bien. Bien, Blanca. Sí, mire, Don Cheto. Yo te digo, ¿cómo te pones? Cállate. Sí, mire, Don Cheto, aquí para nuestra amiga, desgraciadamente, bueno, no es desgraciadamente, pero nos marca la carta del uno de copas. La copa es femenina, entonces lo más seguro es que si se vuelve a embarazar, le salga otra niña. Entonces, ya de ella depende. Así es que, ya tranquila. Lo que sí quiero que por ahí borre un enojo que trae ella del pasado. No sé si está enojada con una persona del pasado, con un familiar, con una amiga. Trae un enojo que a este le podría estar repercutiendo en los próximos meses. Entonces, que cierre círculos, que no sea tan orgullosa, que no sea rencorosa, porque me marca mucho la carta del enojo. Entonces, aguas con eso. Ok, aguas con eso, porque sí es muy enojón. Sí, sí, sí. Sí se nota que es enojona. Ay, no es cierto. Oiga, Miri, pero ya tiene tres, ya para qué güey le mueve. Es que uno a veces quiere el niño, Don Cheto. Y luego dicen que lo decimos a la mamá. Tienen que un millón de dólares, pues. No se puede tener todo en la vida. Bueno, me voy con Viridiana. Que hubo un señor. Me llamo Viridiana y mi apellido, 25.000. ¿Cómo está, Viridiana? Buenos días, Don Cheto. Bien, gracias. Gusto tenerla aquí. ¿Cuál es su pregunta para José Isaías? Tengo una pregunta. El día primero de octubre le van a hacer un estudio del cerebro a mi hija. Cumple tres años el 6 de octubre. Ajá. Y ella le dio una convulsión y prácticamente estaba muerta. Ay, ay. Ay, no, 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 no. Ella le hicieron un escáner del cuerpo y salió todo bien. Ajá. La sangre salió todo bien. Entonces no sabemos por qué pasó eso. Ajá. ¿Cuál es su pregunta? Pues, ¿por qué le pasó? Que si está bien. Ah, cómo, si sabe qué va a pasar, si está bien o qué puedo hacer por ella. Sí, mire, Don Cheto, aquí para nuestra amiga, este, nuestra amiga Viridiana. Bueno, salen cartas que va a haber estabilidad. No veo mejoría, no veo que se vaya a curar. Veo que va a haber estabilidad. Lo de ella sí es natural. Si fue, no, fue, si piensa por ahí la familia o alguien que los rodea algo. O sabes que no le encuentra nada, es algo que le hicieron o algo que venía para ti. Porque usualmente la gente que no sabe bien de interpretar las cartas dicen algo que venía para ti o algo que te iban a echar a ti, le cayó a la hija. Eso es diario con lo que se sacan estas personas. Definitivamente no. Esto es algo natural. Van a encontrar, hoy bien lo que te digo, en los próximos cuatro meses le van a hacer un estudio y van a encontrar qué fue lo que la llevó a esta situación. Yo lo único que te puedo decir y recomendar es, una, tener mucha fe. Porque así digan las cartas, los doctores digan todo, la fe mueve montañas. Entonces no pierdas la fe, esa es una. Dos, préndele una veladora al arcángel Rafael, una veladora verde para que les ayude. Entonces eso es lo que nos dicen las cartas. Muy bien, y ya nuestra energía positiva allí para que tu hija se ponga bien y que creer que puede suceder el milagro. Hay que tener fe, señor. Te voy a pasar a Juan que dice que sus jefes lo traen de encargo. ¡Buenos días, Juan! Buenos días, don Chetón. ¡Qué gusto saludarle, viejón! A ver, ¿qué, qué, 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 qué? ¿Qué dijo? ¿Qué cómo está de que sus jefes lo traen de encargo? ¿Por qué dice eso? Lo que pasa que estamos queriendo meter la unión y pues yo la... Eres el caponero, eres el caponero. Y no les gusta. Y no les gusta. No, pues, ¿cómo les va a gustar? No les gusta. All right, all right. No, va a salir chispado. Vas a salir chispadísimo y sin cartas, hijo. Oye, sin cartas, hijo. Señor. Pero yo qué sé, ¿verdad? José Isaías, ¿qué le decimos aquí a nuestro amigo, aquí a Che Guevara? Sí, bueno. Una es que tenga cuidado los próximos cuatro meses. Que no me le mueva ahí. Yo veo como que es líder. O sea, definitivamente es líder de nacimiento. Aunque él diga, yo no me voy a meter, me voy a... El diario tiene que estar ahí peleando sus derechos. Así le vamos a decir a esto. Peleando sus derechos. No, usted pelea sus derechos, Juan. No se crea de mí. Usted pelea sus derechos, yo nomás estoy payaseando. Pelea el pulú, ¿qué, güeyes? No, Juan, pregúntale a la Marlene cómo le está yendo allá. Ay, no seas, güey, neta. Ah, güey. ¡Cantitud! Sí. No pelea sus derechos, pulú, ¿qué, güeyes? Nomás, pues, sí, juntos con alguien. Y miren, que los que se vayan a juntar con usted, no se echen para atrás. Es que eso pasa normalmente, Cheto. Primero dicen que sí, después se rajan a la hora de los trancasos. Sí, se rajan a la hora de Lora. Yo tengo por qué, me rajé una vez en una fábrica. Sí le creo. Cuando dijeron, vamos a ser un corredero, los que se rebelen. Y yo, ya después no hay que rebelar, los hijos. Sí, sí, pues. Ah, qué es la situación. Oiga, José Isaías. Sí, señor. Quer, por favor, que primero agradecerle, agradecerle. Y que me están preguntando mucha gente, ahora que hace rato que contestó la llamada de una limpia, que nos dé de alguna manera una limpia para esas malas energías en nuestro hogar. Para mí es más importante, aquí la cosa es una cosa. Yo quiero más bien darle una limpia personal, o sea, hacer no tanto la casa, sino para nosotros, porque esas energías nos afectan más que las que están en casa, ¿ok? Entonces, la limpia que yo les aconsejo y la que me han estado preguntando mucho es la del coco. ¿Qué significa esta limpia? Esta limpia lo que hace es quitar todas las barreras que hay en nuestros caminos y para que nos vaya bien en el trabajo o en cuestiones que tengamos que hacer? Vamos a hacer una cosa, José Isaías, no sé si lo va a poner aquí en un dictamen, pero voy a poner el corte comercial y podemos regresar con la limpia del coco, porque es mucha gente la que quiere, Isabela. Claro que sí, Don Cheto, regresamos con eso. Oiga, familia, buenos días, déjenme recordarle que es 19 de septiembre y al rato hablaremos pues ya de este año que se cumple del terremoto, del sismo en México. Y déjenme decirle una cosa, José Isaías ya echó las cartas del tarot, pero han sido tantas las personas que quieren escuchar lo de la limpia que él recomienda que se hagan ciertas personas o nos hagamos. Quisimos robarle unos minutos más a José Isaías para que nos explique esta limpia que él le llama que la limpia del coco. José Isaías, ¿qué tal si yo siento que no estoy muy salado en todo modo lago? Sí, mire, Don Cheto, hay diferentes tipos de limpia. Esta es una de las más básicas que, bueno, es una de las que yo más recomiendo. Y si usted siente que las cosas no marchan como son, que le iba bien y que de la noche a la mañana tiene varios accidentes o que en el trabajo tiene varios problemas o cosas que tiene que hacer no se le dan, o sea, algo que uno dice, ¿sabes qué? Algo no está bien. Esta es una de las limpias que yo recomiendo, Don Cheto. Ok, entonces esta limpia se llama la famosa limpia del coco. Don Cheto, es muy fácil. ¿Qué es lo que necesitamos? Son tres cocos, Don Cheto. De esos de los que venden en la tienda. Me empresta, por favor, una lapicera. Pero es pluma, ¿eh? Lapicera, le digo yo, déjeme a mí. Ok, tres cocos. Tres cocos de esos, Don Cheto, que venden en la tienda casi ya pelados, así de esos cafés, así de los que venden ahí en la tienda. Exactamente, de los peluditos. ¿Qué es lo que hace uno? Pero todos los cocos son peluditos, ¿no? No, es que uno llevan ya, llevan así ya, como ya nomás para que tú le moches lo de arriba y ya. Miren, seamos más específicos, ¿el coco duro o el coco blondito? Cuando lo abres, hay unos que tienen el coco bien duro. El peludito, el cafecito peludito. Coco, coco. Gracias. Ajá, de ese coco, del peludito, del que está en la tienda. Entonces... Te voy a, te voy a, te vas a ir a recoger esas mendigas muelas de burro allá afuera. ¿Hay unos chiquitos peluditos? El chiquito peludito, café, no el blanco, el café. Hay un blanco que incluso ya lo venden como compadre. El peludo. Sí, el peludo, café peludo. ¿Quieres ver cómo, mira? Aquí lo importante, don Cheto, es el agua de coco. Así es que si el chino quiere comprar de los blancos, de los blanditos, no importa. Pero aquí lo que vamos a utilizar es el agua. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El martes, uno mete a bañar, como normalmente nos bañamos al último, lo que vamos a hacer es vamos a vaciarnos el agua de coco de la cabeza a los pies. Como que nos estamos bañando, la dejamos caer y cada quien le va a pedir a quien le tenga fe, a Dios, a un santo, a San Judas, a quien sea, que le quite las trabas, que le quite los problemas, que le quite todo lo que le están poniendo obstáculos en su vida y que los dejen avanzar. Se deja el agua en su cuerpo de tres a cinco minutos y luego se enjuaga. Porque si no se enjuagan, van a andar pegajosos porque el agua de coco es dulce. No, no nos digan, nos tragan. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a hacer esta limpia tres días seguidos. O sea, se la va a hacer martes, se la va a hacer miércoles y se la va a hacer el jueves, don Chico. Pregunta, señor José Isaías. Sí, don Chico. ¿Los tres cocos es uno por bañada o tres por bañada? Uno por día. No, es uno por bañada, es uno por día. Ok, ya lo entendí. Ahí les va. Me meto a bañar yo a la tina, agarro yo un coco, ya le tumbo el saco el agua, o si es posible y nomás le quebro el golletito y ya. Entonces yo me baño normal, chalala, chalala, cantando en el baño, me acuerdo mucho de ti. Y ya cuando me acabo de bañar, me empiezo a echar el agua y mientras me echo el agua, yo le pido a Dios o a algún santo o a quien usted crea en Buda, en la naturaleza, en Yahvé, en quien usted quiera, crea. Y le pido que me quite todas mis trabas, ¿verdad, José Isaías? Así es, don Cheto. Se lo deja ahí de tres a cinco minutos, luego se enjuaga. Esto es muy importante, don Cheto. ¿Qué le van a hacer al coco? El martes que se haga la primera limpia, lo va a meter a una bolsa de plástico y lo va a tirar lejos de su casa. Eso lo tiene que hacer diario. Lo hace el martes, bailo tira, el miércoles bailo tira y el jueves. No es favorable o no se debe de hacer que guarde los tres cocos en la basura y luego ya que pase los tiran. No, tiene que uno tirar los lejos de su casa, don Cheto. O sea, yo lo que voy a hacer es esto. Me voy a bañar en la noche porque vemos el mundo se divide en dos personas, los que se bañan en la noche y los que se bañan en la mañana. Yo soy bañanochis, yo. Somos dos. Me voy a bañar en la noche y lo voy a dejar en una bolsita y yo aquí se los aviento en las patas aquí a la estación. ¡Órale, vamos! Ah, sí, sí, pues ya. Ahí lo aviento en el bote de basura y aquí. Yo traigo retierta basura de la casa y aquí la tiro. Oiga, pues esaía, pero ahora, ¿tiene que ser martes, miércoles y jueves o puede ser cualquier día de la semana? Martes, tiene que ser martes, miércoles y jueves. Acuérdense, don Cheto, que limpias, todo lo que tenga que ver con abrir caminos y todo son los días martes, los endulzamientos, las cosas que tengan que ver con el amor, endulzamientos, amarres y todo eso se hacen los viernes. Pero como estés limpia para abrir caminos, se tiene que hacer el martes, forzosamente. José Isaías, ¿cuáles son sus redes sociales para que la gente lo siga? Don Cheto es lo que viene siendo YouTube, Instagram y Facebook como José Isaías Esoterista y Twitter como José Isaías Tarot, don Cheto. Y de hecho, ahorita voy a poner también la receta para los que no escucharon, la voy a poner en Facebook, don Cheto, para que si no anotaron o se les pasó algo, ahí vayan a mis redes y ahí la vean. Órale, pues gracias José Isaías, un abrazo para usted, gracias por este tiempo que le brindó al público, nos brindó a todos nosotros y recuerde seguirlo en sus redes sociales y hacer lo de la limpia del coco, son tres cocos, uno martes, miércoles y uno jueves, después de bañarse la agua de un coco y dejársela unos 3, 4, 5 minutos, después de enjuagarse y tirar el coco al otro día, no en la basura de su casa y así nunca deje que los cocos se le junten. Órale, pues regresamos con Otiche. Otro habla pegadito, otro rapidito, uno más transmite desde el aire, pero este gran equipo lo mantiene informado, con ustedes, Notiche, al aire. Damas y caballeros, buenos días, bienvenidos al noticiero, el mejor noticiero, no malo que es, señores, no malo que es, no malo que es, el mejor noticiero a esta hora y en esta estación, se llama Notiche, la reina de la Guámara, Giselle Bravo. ¿La qué? La Guámara. ¿Qué es eso? El Guamúchil, el Pinzón, Pinzanes, los Pinzanes, ¿tú cuál Pinzón, Pinzán? ¿En qué está pensando, señor? El Guamúchil, este, Guámara, Guamarera, no, no. El otro que dijo, sí, los Guamúchiles, sí, Guamúchil, la reina del Guamúchil. También rebraron los Guamúchiles. Es algo bueno, nomás, sí, es que está, me acompaña también, el Ozuna de Texcoco. No, 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 Ozuna no, ya no. No, ya no, Ozuna no, este está de moda Maluma, Maluma está de moda. Eres el Maluma, sí. Pero es que no te pareces a Maluma. ¿Ha visto la canción de Malamiata? ¿Cómo no? Veme, cuando él tiene el pelo cortito, así estamos igualitos. ve a ti que, ¿sabes qué? Ese te parece un poco a Maluma. ¿no es cierto? ¿De dónde, señor? Pero traes canción de Maluma. Es la más, pero la más nueva Malamiata. Señores, con ustedes, es el Maluma de Texcoco. ¡El chino! Ese es tu novia, mala mía. Me si no trago, mala mía. A ver, espérate, espérate, ese es argentino, qué güeyes. Así es, ese es el rato. Ese es argentino, qué güeyes. Es colombiano, A ver, pues venga. Ese es tu novia, mala mía. Oye, para ese trago, mala mía. Me caguí, ni pares, mala mía. ¿Me qué? Sí, me he sido así. Todo el mundo lo sabía, no la verdad. Así es mi vida. Solo mía, no la voy a escuchar. Ay, perdón, casi es mío. Perdí que cargué. Dijo que cargué. Ay, mejor no me voy a cambiar la canción. ¡Señores, bienvenidos a Notiche! Hay deportes con tus papadillas. Espectáculos con Zahí. Es que así dice. Estúpida. La que iba a cambiar y si salió la palabra. No. No la cargué, le iba a cambiar la cargué. Sí, sí. Se surren en el party. Maladía. Así dice, mire, ¿qué dice? Quiere. Así va la canción. Sí, 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 sí. No dice eso. Bueno, como quiera que sea. Yo lo decía también, pero creo que sí se la canción. Bueno, pues así dice la canción. Oye, Notiche. La noticia que está ahorita en todos los medios de México y del mundo en la mayoría. Estos cadáveres a la deriva en Jalisco. De no creer si también. Una decisión de la Corte Suprema podría detener cientos de deportaciones. Les diré por qué. Además. Ya cayó el migra por asesinato de cuatro mujeres. ¿Oh, sí? Le tengo los detalles. Es que hubo una quinta y se les logró escapar. ¡Oh! También. ¿Eso qué? Andamos bien, perros de la noticia. A un año del sismo, ¿cómo están las cosas? Les tengo detallillos también, ¿cómo no? En los deportes, el señor Agapito Padilla y en los espectáculos. ¡A Thalía le huele la muchaca! ¡A Thalía le huele! ¡Hable bien, señor! ¡A Thalía le huele! ¡A Thalía! ¡A Thalía le huele! Si uno habla sin gaña, así dijiste. Sí, sí, sí. Preséntame. Yo no sé lo gallillo nomás. ¿Y en los espectáculos? ¡A Thalía le huele! ¡Así! ¡A Thalía le huele la muchaca! 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 Además, dos meses después de regresar al Mundial, Paola Rojas ya interpuso la demanda de divorcio y ya está en otro departamento. Paola. Era, como que era que sea. ¿Qué? Necesitas un hombre de experiencia que de alguna manera mi hombro está aquí para no juzgarte, para escucharte, Paola, solamente. Sague. Yo sé que te vas a... ¡Cállate! ¡Tú te me callas! ¡Impresionante! 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 ¡Eres golosa, golosa y glotona! ¡Él allí está! ¡Sí, señores! ¡Empecemos con la noticia! El 7 de septiembre del año pasado se registró una... un sismo con... de 8.2 allá en... Pijijilapa. ¿Cómo se llama el rancho así allá en Chiapas? No sé, señor. Esto fue a las 23 horas con 49 minutos. Se sintió en el sur y el centro del país, especialmente en Chiapas, Tabasco y Oaxaca. 12 días después, a 12 kilómetros del sureste de Ajochapan, Morelos, que está entre Puebla y Morelos, hubo uno de 7.1 grado. Pasó a las 13 horas con 14 minutos, dejando afectaciones en Ciudad de México, Morelos, Puebla, Estado de México, Guerrero y Oaxaca. Entre estos dos desastres naturales hay más de 400 personas que murieron, infinidad de daños a los inmuebles, a las estructuras, infinidad de damnificados que todavía a un año no tienen dónde vivir, dónde estudiar, hospitales a los que puedan acceder. En la Ciudad de México hubo muchas afectaciones, pero no fue el único país, el único lugar del país que se afectó. De acuerdo con el censo de viviendas dañadas por los sismos de septiembre y del año pasado, esto lo elaboró la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la Sedatu, el total de viviendas que fueron reportadas con daños en todo el país de estos dos sismos, ¿verdad? Ahí le va, 171 mil 925 datos precisos y concisos. 171 mil 925 viviendas con daños. Oaxaca es el estado con mayor número. De ese total de viviendas, 65% presentó un daño parcial y el resto fue pérdida total. Así está la situación. Ya la Presidencia de la República informó que hasta este mes de septiembre y más de 166 titulares de vivienda han recibido apoyo para reconstrucción a través de estas tarjetas, lo que se está traduciendo ya en 98%. Se tienen registrados 2.800 casos especiales de familias que aún no han recogido su tarjeta por motivos diferentes. Explican que algunos salieron de la localidad donde vivían o hay algún litigio familiar o fallecieron las personas a cuyo nombre estaba el trámite y lo más seguro es que se fueron de allí. Si yo vivía en un lugar donde tembló y se cayó mi casa, lo más seguro es que por el trauma y por todas esas situaciones me vaya yo de allí. Por eso es que algunas de esas tarjetas no se han entregado. Se explicó que en total se han distribuido 8 mil millones de pesos en apoyos para la reconstrucción por medio de estas tarjetas. Pero a un año del sismo aún hay personas que no reciben el apoyo del gobierno todavía para hacer sus casitas o de plano ni siquiera han sido consideradas dentro de estos números de emergencia. ¿Dónde están viviendo entonces esas gentes? Sí, hombre, ¿dónde están viviendo? Con otros familiares hicieron unas casitas allí hechizas por mientras en algunos de estos lugares afectados. Así está la situación a un año de este sismo aunque usted no lo crea todavía hasta hoy hasta hoy hasta día de hoy como dice la canción 19 de septiembre pero ya del 2018 hay gente todavía viviendo en albergues. Ahorita regresamos con más. Notichet al aire. Oigan Cheto ¿por qué están poniendo esas canciones bien agüitadas? Son acá bien a gusto. No, no, lo que pasa es como tú pues tú tu papá pues no está allí ¿verdad? Canción de viejito ahí en mi casa imagínese. Como no tuvo papá él no quiere escuchar este tipo de canciones. Me estaba yo durmiendo y le da tu vomito ahí. A ver si dije perdón ahí no te oí ¿qué? Es que como no tuvo papá el chino pues él quiere pero la neta sí coincido con la china don Chito sí está bien de prensa. Bueno a mí me gustó esa porque tú calla a ti. Exacto. Caballeros bienvenidos a Notichet. Traigo una noticia ahorita bien agüitada porque resulta que ahorita le dio la vuelta al mundo mundial la situación con los cadáveres a la deriva en Jalisco. ¿Cómo está todo ese Jali? Así nomás es grande y raro la gente de allá de las afueras de Guadalajara o a la entrada depende después ¿por dónde va? A Tlajomulco ¿no? O en tal aeropuerto va a Tlajomulco Pues allá ay que huele y refeo que huele y refeo porque es un tráiler un tráiler con refrigeración no pues dicen que hasta sangre y se escurre por abajo del tráiler pues ahí abrieron allí ciento cincuenta y tantos cuerpos ahí ciento cincuenta cuerpos esto la gente se asustó porque dijeron ¿será una matazón del crimen organizado esta? No era la misma las autoridades de allí que habían dejado los cuerpos porque ya no cabían acá en el en el Instituto Jalifense y Floforensi si es que así se llama ¿verdad? entonces para acabarla de fregar o sea como que el director dijo no nos cabe aquí porque van a ver están abriendo uno nuevo que ya lo abren ahora poco no nos caben ya los muertitos entonces ¿qué hacemos? agárrenlos y llévenselos a un este a un camión de refrigeración y por allá arrumbinlo mientras por el mientras muy a la sorda pues por si fuera poco encontraron todavía otro otra caja de tráiler también refrigeradas que son ya que ya estamos hablando ya de 300 cuerpos vale bueno 230 como quiera que sea al menos 230 cuerpos de personas no identificadas entonces cuando esta noticia explota en la cara del gobierno corren al titular del 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 Instituto de Ciencias Forensis pero ahí te va pero es que también está bien gacho porque sabes que ese señor al que corrieron del forense el mero chaca de los forenses él tiene una hija que hace un año desaparecida ¿y eso qué? no pues pobrecito no sí pobrecito pero por qué manda cuerpos ahí a perder quién sabe dónde don Cheto usted llegaba al aeropuerto de Guadalajara es más también al de la Ciudad de México y hay una pestilencia don Cheto que aunque esté bonito el aeropuerto ya lo estén arreglando a uno le da pena llegar y con ese jedor y además esos cuerpos don Cheto también son de gente que tenía familia y que seguramente los están buscando o los tienen desaparecidos entonces no por eso le vamos a justificar porque él se le desapareció una niña que tenga ahí cuerpos arrumbados un pobrecillo vale los pobrecitos todos bueno pues así está la cosa ahorita con esta crisis vale este que estaba usando estos trailers de refrigeración para guardar estos cuerpos pero ahí está lo peor porque ahorita se está indagando más y obviamente una noticia sale a la luz y se empieza a investigar escarbar escarbar se dice que desde el año pasado se han usado trailers para guardar cuerpos sí señores sí estos trailers se han usado ya estos que se encontraron en Tlaquepaque y en Tlajomulco desde el año 2017 se está usando esta práctica la verdadera noticia señor es que ya no hay lugar en las morgues de México por tantos asesinatos y por tanta gente que está muriendo a manos del crimen organizado esa es la verdadera noticia no le hagas así porque soy re feo como quiera que sea así está la situación ahorita con los cuerpos en Jalisco 230 hasta ahorita adelante ahora son dos trailers los que han encontrado pero se habla de un camión aquí es esta historia esta noticia Nadine Lazadi ay no me estoy diciendo Nadine Lazadi se habla de un camión que anda por las calles de Guadalajara ajá con muertos ay no me no me ¿no es un tercero? si el camión del atlas no 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 los jugadores del atlas nomás no dan una esos 22 que tienen ahí gracias son los del atlas que perro anda hoy señor adelante señorita bueno esta es una buena noticia señor ya que cientos de indocumentados camino a la deportación podrían ser beneficiados a la luz de una reciente decisión de la corte suprema los abogados de inmigración están argumentando en una demanda que si un inmigrante recibió un aviso sin fecha ni hora para comparecer ante un tribunal de inmigración el caso de deportación no es completamente válido mientras tanto el tribunal dictaminó que las autoridades de inmigración no siguieron la ley cuando enviaron una orden de comparecer al tribunal sin fecha ni hora por ejemplo el caso de un inmigrante brasileño que había cumplido más de 10 años de presencia física aquí en Estados Unidos y fue elegible de un alivio discrecional o cancelación de su deportación utilizando esta misma figura abogados están logrando con éxito detener la deportación de sus clientes y como estos inmigrantes indocumentados con este tipo de órdenes de comparecencia defectuosa por más de 10 años podrían detener también su deportación señor así que son buenas noticias para los que les sucedió esta injusticia y pues el Donald Trump quiere pelear y este esta decisión contra la corte suprema pero mientras tanto ya se les está echando la manita a los paisanos en eso detienen a gente de patrulla fronteriza acusado de ser asesino serial ojo su nombre Juan David Ortiz aunque muchos digan esa noticia es vieja porque lo agarraron el sábado pasado para amanecer domingo pero no habían dado a conocer la noticia bien o exactamente a la ya vea la noticia no expliques para que no digan que es noticia vieja apenas sacaron los datos ya que el mató a cuatro víctimas tres mujeres un transgénero Melisa Ramírez de 29 años Claudine Anín Luera de 42 años las cuales a principios de este mes fueron encontradas en la carretera interestatal 35 al norte del condado web y esta semana encontraron a las otras dos víctimas hay que recordar porque lo agarraron porque se escapó Erika Peña iba a ser la quinta víctima de David Ortiz pero logró escapar de la muerte y denunciar al oficial el cual ya fue detenido lo agarraron estaba huyendo de los agentes corrió a un hotel llamado ABA ubicado en el centro del Aredo justo al lado de la carretera interestatal 35 ahí lo agarraron y el sospechoso ya está señores tras las rejas esperando incluso pena de muerte don Cheto pues se lo merece pero pues la morrita esta logró escaparse ahora todos la ven como heroína porque lo logró denunciar pero eran cinco prostitutas trabajaban de prostitutas ¿y eso qué? no digo no 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 tiene nada de mal digo bueno si tiene no lo que pasa es que lo que pasa es que uuuh chino si la gente supiera los las las vejaciones que son con las prostitutas por parte de las autoridades no tienes idea en todos los lugares del mundo si por ejemplo mira supongamos que tú eres prostituta chino ay yo seré bien y este y Zahid es policía él va y ahí te detiene te detiene y te lleva nomás una esquinita y pagas para que no para que del derecho de piso este apágame el micrófono este porque ya está empezando a abrir galletas y todo entonces este te pagas el derecho de piso con las autoridades cuando ellos quieran ah claro y gratis pues después en la esquina chino no 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 esto fue una situación ya lo agarraron este pervertido con que regresamos tito padilla en los deportes hijo a regresar compañero todo lo que pasó el día de ayer en la champion league los partidos para el día de hoy también la fiera si la fiera estrena nuevo técnico les diré quien es aquí en los deportes al regresar regresamos uy que felicidad trae usted de trabajar aquí eh tinte regresamos agapito padilla mejor conocido como tito aunque se quisiera llamar ulises nació en michoacán y es un experto aún no sabemos para qué pero aquí lo tenemos dando deportes en otichet al aire no me gusta que dude en tito padilla el si sabe mucho usted es el primero no yo no yo no tito como estas hijo muy buenos días buenas tardes buenas noches donde quiera que se encuentre compañero vámonos directamente a la información deportiva el día de ayer ilusiona mira los del barcelona con buenos ojos el arranque cuatro goles por cero ante el psv tres goles de messi no 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 compañero se mira que ahí va muchos ya me están tirando ya están emocionando no no tranquilo lo más únicamente estamos diciendo el arranque de la fase de grupos cuatro por cero al psv que le parece compañero oiga si no hombre yo pensé que de alguna manera iba a sacar el chucky no pues que iba a ser tres remates tres remates al arco mi chino hay una carrera como de media cancha hacia la área grande del barcelona pero fue casi todo lo que dio pues si pues así fue la cosa con con el psv que no pues no 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 le pasó por encima a messi y compañía oye que otro resultado subo en la champions a uno pues que es europeo ok compañero bueno pues el inter de milán le gana dos goles por uno al tottenham el atlético de madrid que remontó el inter remontó vino de atrás exactamente compañero en el minuto 90 más como dicen por ahí plas bueno pues pues cuando mete el segundo gol dos goles por uno el atlético le gana al mónaco dos goles por uno y para mi punto de vista porque lo grabé compañero dos partidos los miré después de una tarde yo por cierto Gabriel estaba enojada porque estaba ahí mirando otra vez este Liverpool París se llama partidazo compañero partidazo el de Liverpool usted bien lo dijo el día de ayer no sé si es aurín pero que partidazo el de Liverpool le dio con todo bailó al París se llama hubo momentos en que no le prestaba la pelota compañero ese Mohamed no 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 hay quien lo pare se mete brinca de un lado para otro quita la pelota cambia de velocidad no no es fuera de decir este muchacho tres por dos donde gana el Liverpool al París compañero hablándolo por lo claro yo le iba a París Saint Germain hasta compré los tenis del París Saint Germain los Jordan de París los tengo en la casa neta si me quedé sin media renta pero como quiera que sea pero bien bien calzado que perro no están no los tenis Jordan los tenis Jordan de París Saint Germain ok compañero el día de hoy partido sobre para el día de hoy bueno para los seguidores del Real Madrid bueno pues Real Madrid se mide a la Loba a la Roma compañero buen partido Lyon el León digo Lyon se mide al Manchester City otro muy muy buen buen agarrón y Valencia recibirá al Juventus son los partidos más sobresalientes compañero que le parece oiga también no se le olvide también otro buen partido que va a ser el del Benfica contra Bayern Múnich Bayern Múnich Bayern Múnich Múnich bueno es que yo no sé hablar alemán yo sí se dice Múnich no sé si Múnich sí Múnich 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 todo un conocedor de la vida las bajas Múnich 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 oye Zagapito el León tiene nuevo nuevo técnico el pelo de Mesita Nacho Ambrillas exactamente el pelo de Mesita Nacho Ambrillas fue presentado oficialmente en las redes sociales y con un comunicado por el León le da la bienvenida vamos a ver qué hace el Bazú Cambrillas con este León que bueno pues no sé compañero yo esperaba que aguantaran al técnico que es lo que es el Pachuca y lo que es el León como trae la misma escuela bueno pues siempre han sido los que aguantan mucho tratan de llevar a un técnico hasta el final no correrlo aguantarlo acordémonos en aquella en aquella este horrible horrible inicio de Pachuca con Ojitos Mesa que después los lleva a la Copa Sudamericana porque lo aguantaron y después los hace ganar la Copa Sudamericana o sea eso era ese es el estilo del Pachuca y de León porque se supone que están en mi escuela pero bueno el día de ayer lo presentan al Nacho Ambriz ojalá que le vaya bien al señor Bazuca Ambriz en el León compañero así sea señor Padilla gracias pues Tito bueno todos los deportes tenía una noticia pero bueno todos los deportes ¿te hacía falta una? no más una adelante le va a gustar mucho le va a gustar mucho Michael Jordan flamante este basquetbolista en aquellos tiempos dona dos millones de dólares compañero para los damnificados o los afectados de Florens compañero ¿qué le parece? que bien caballero en la cancha y caballero fuera de ella también compañero ¿qué le parece? así está la situación ¿cómo va a donar usted señor? pues mira aparte de esos millones que está donando son míos de la compra de tenis yo no estás oyendo que compró los del París en el malo con Jordan tú también ya le dio una pedia de la compra de tenis ahí va ya mi cooperacha ahí va la cooperacha que lo está haciendo rico al viejón exactamente gracias para ella ahora digo voy a vender muchos tenis voy a vender muchos pares de tenis entre 10 y 11 vender 10 y medio voy a vender no señor no puedo no puedo no puedo estoy deshaciendo de ellos porque ando quebrado y que quiero quiero hacer mi deud de vacas dijo aquel ¿alguno que le quede huango? no tú eres del 2 yo soy del 12 y medio 13 más o menos no me si aquí estamos hablando para gente normal no para fenómenos ¿tú de qué calza China? 10 y medio señor pero el 10 entra puede haber puede haber del 10 al 11 entra ¿de qué calza tú Chappi? del 10 al 11 del 7 ok ok no pues tú como quieras ahorita no deja ver si Brian tiene o no Jimborazo ¿tú de qué tiene? ¿qué? yo soy del 7 señor 6 y medio no 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 aquí que eres puro vato 7 para mujer está bien de 10 y 10 entre 10 y 11 gracias señor pero más 10 y 10 y medio voy a deshacerme de uno 12 y 10 compañero 20 y 10 no yo 10 doy ¿tú de qué eres Tito? 10 compañero no doy vende compañero vende ¿podría haber una como una oferta? o sea que usted diga ok no van a estar varas los voy a dar varas pero no doy gracias al regresar señores deja que digas en redes sociales hombre ahí ya me quieres correr de volada sigan conmigo si eres Tito Padilla 714 714 714 mejor dicho si soy el gallito más que más no sabe no 714 714 Tito Padilla 714 en todos los espacios Tito Padilla Deportes en Instagram Facebook también en Twitter bastante compartila yo me voy me borro de su deporte ya va 714 471 04 ya yo su número vamos a los espectáculos al regresar a Talia le huele la buchaca asegura ex compañero de trabajo dos meses después de volver de Rusia Paola Rojas ya interpuso la demanda de divorcio y Donald Trump calza chico vive cerca y lo tiene como hongo de Mario Kart asegura Stormedan y él se lo cuento al regresar no ya te lo hablan ¿me identificó? el compas ahí echando chisme perdón en los espectáculos al aire la diva ya llegó se llama Zahid la diva ya llegó es bien enojona el nervio caliente él es ahí buenas las tengan y bien las paces a toda la gente que nos escucha aquí en Estados Unidos y más allá de las fronteras ¿cómo está mi gordo ya casi no querido? soy el gordo consentido ya no tanto ¿por qué no señor? después de todo lo que me dice ¿por qué no dice una noticia mía? yo no califico para su espectáculo ahí le va para que vea que aquí se le consiente eso viejillo locutor de radio vende sus tenis porque quiere salir de la perrez ¡brujo! ¡correcto! imagínense aquí tenemos andamos en un bachecillo y ando vendiendo tenis bueno si usted cansa entre el 10 y el 11 aplique salga al guay aplique pero están en venta y no baratos no son pero bueno vamos a iniciar con Talía don Cheto sí que le huele la boca bueno ya si yo hacen al abrazo a ver Arturo Peniche protagonizó con ella Mariala del Barrio hace muchos años ya lo había dicho Arturo Peniche en otras ocasiones pero dice que a Talía es adicta o fanática de la cebolla y el ajo don Cheto y siempre cuando va a comer pide estos ingredientes extra y muchas veces a la hora de grabar pues no aplicaba el pastillazo o el sprayzazo o el cepillazo y casi casi terminaba pasándole el cuadrito de la cebolla del taco Arturo Peniche entonces dice mientras Talía hace algunos años dijo que el que mejor ve ser el penichón el penichón ahora le regresó y dijo la que más le apesta la buchaca es a la emperatriz de la belleza pero que tiene no hay que ser tan así si digo yo creo que uno debe de tener cierto grau de criterio criterio si yo estoy besando a una muchacha y acabo de llevarla a que se atasque a los tacos obviamente sus besos me van a saber a cebolla y cilantro si yo ando con una muchacha en un iClo y le doy un beso y ella está pisteando sus besos van a saber a cerveza yo le quiero preguntar algo dímelo usted dejaría a una mujer porque le huele de la boca no bueno ahora si le huele a caca y gallina si pero si nomás huele a lo que estamos comiendo allí no hay gente que le huele muy feo la boca don Cheto si si sabemos yo tengo alitosis la alitosis es muy común en los emsis dijo Sato no sé quién es Sato no sé no saben ustedes bueno la cuestión es que si hay gente que le huele muy feo los orificios que tiene y pues es difícil de llevarse o de sobrellevar ¿tú has besado a alguien que le huele la buchaca? sí a mí también ¿tú si has besado a alguien que le huele la buchaca? y patitas para la calle señor yo no puedo aguantar el gomito señor si yo te voy a Talía enfrente yo le beso otros labios y Talía dijo y Talía dijo y Talía dijo que le huele la boca al Chilo ¿ustedes no besaría a alguien que le huele la boca a un chilo? besaría sí ¿ha besado? no pero me han besado ¿y le huele la boca? no a menudo nomás en veces una vez me dio una vez me le dio un besote creo que andaba noviando con Carmela y yo andaba así como crudón y le dio un besote y en el momento del beso se me vino una repitida a menudo ay que asco se lo echó todo así era le dio el golpe le dio el golpe le dio el golpe y desde allí le ingría la bofona le pasó el vao y dijo como que dijo ella y aquí soy es como le echó el vao ¿qué más? oiga por otro lado Don Cheto dos meses después de regresar de Rusia ya se le vio a Paola Rojas la captó la cámara de Cadri ¿quién es Cadri? esa página famosa de internet en México Don Cheto ¿se acuerda del borrachazo de Alejandro Fernández o de los varios borrachazos de Alejandro? se acuerda del motelazo de Pablo Montero con varias prostitutas pues Cadri los captó Cadri también acaba de captar Don Cheto a Paola Rojas ya firmando el contrato de su departamento de soltera donde se va a llevar a sus dos hijos ya contrató escuela muy cerca los niños también están llevando a terapia psicológica para poder aceptar la separación de sus papás y a Paola no le importó que Zaget haya tenido una impresionante herramienta eso no la hacía feliz y por fin ya inició los trámites del divorcio Don Cheto Paola ocupas a alguien que te comprenda y que te escuche solamente y que te escuche y que crees Paola ese hombre puedo ser yo un hombro en donde llorar un oído un oído donde puede oír oído una mano donde puede entrelazarse a la tuya Don Cheto nomás le pregunto algo usted no va a llenar el boquete que dejó Zaget cállate no seas irrespetuosa no vas aclarando no no la verdad pues pa que te voy a echar yo mentira será cuando weyes Zaget bebé si tú necesitas a alguien mira tú no estés de golosa aquí tú impresionante lo tuyo lo tuyo es Donald Trump adelante con la de Donald Trump porque nos vamos a ir del agua al aube nos vamos a ir del bufé al taco al taco al taco de este paseado bueno de lo impresionante a lo impresionantitito resulta ser que Stormy Daniel Don Cheto acaba de decir que Donald Trump calza chico vive cerca y lo tiene como hongo de Mario Kart así lo dijo ella en serio no está diciendo de eso se hizo se hizo viral ayer el hashtag Mario Kart justamente refiriéndose porque ella dijo que el que tenía el pelo público como Jerry y que además tenía él el miembro su miembro viril masculino lo tenía chico y de la forma de un hongo de Mario Kart eso fue lo que dijo Stormy Daniel con razón está así de amargado chicas piano vamos a hacer una cosa el día de hoy vamos a tomarnos de las manos aquí en cabina y si usted está escuchando tomemos de las manos agárrense de las manos voy a hacer aquí voy a apagar la luz permítame si la apagó estamos todos agarrados de la mano fuera todo todo tipo de quiero que por favor si usted nos está escuchando parece sesión medio vamos a hacer una sesión aquí donde vamos a estar en ¿en trance? no en trance sino vamos a estar en una meditación quiero que si usted puede siga mi voz cierre los ojos quiero que visualice un cuarto de hotel las cortinas están cerradas sales del baño y enfrente de ti al lado de la cama está Donald Trump encuerao ¡qué asco! ¡cheto! ¡me lo imaginé! ¡no me haga eso! ¿cómo se lo imaginaron? con el pelo de Jenny y el honguito de Mario sí, sí, sí ¡qué asco, don Cheto! bueno, yo aquí hay dos cosas hay dos cosas que reflexionar efectivamente dicen yo no lo digo lo dicen estudios relacionados con la sexualidad que muchas veces cuando la persona tiene un trauma por tener el miembro viril pequeño es una persona que genera odio o que va recorriendo odio por el mundo ¡hola Chino! ¿cómo estás? eso no lo digo yo lo dicen varios estudios pero por otro lado también le digo al señor Trump si él no estuviera generando tanto odio como el que ha generado no tendría enemigos como Stormy Daniels que seguramente ella sola o gente que le paga está declarando cosas como esta para darle en la torre por el odio que personajes como ese están generando en la sociedad en el mundo y en este país don Cheto entonces bueno pues cada quien siembra lo que cosecha no hay más no hay más para qué decirlo con razón la Melania tiene cara yo ahora te pregunto algo don Cheto si alguna de sus ex amantes sacara una publicación sobre usted usted ¿qué diría de usted? ¿lo tiene como Jerry como Mario Kart? ¿o qué diría de usted? no male no pues no no me dejarían muy mal parado ¿qué diría? un champiñón yo no quiero hablar de esas cosas ¿qué asco? ¿qué asquerosidad? eso sería una zeta una zeta así de esas como de campo de esas de rancho no yo no quiero hablar de ese tema vale y le agarra un tizón de esos cuando hace la carne así dos poliados negros así un pedacito de carbón lo agarra no sé diga más y la chino ven para regañarte chócalas no haz de cuenta que sembramos una milpa oiga síganme en mis redes sociales arroba si soy saiz de cuenta que sembramos una milpa si es un tizón si yo ahí que ti mira ahora vamos hablando ya en serio ¿cuánto tengo para tirar una reperiqueta? un minuto un minuto señores en un minuto una lección de psicología en un minuto está comprobado psicológicamente que los hombres que tienen su parte pequeña la quieren de alguna manera lo hacen saber inconscientemente y con muchos con muchas en muchos aspectos con muchas acciones por ejemplo carros ruidosos camionetas ruidosas o camionetas altas les da por tener esto lo dicen los psicólogos no lo digo yo camionetas altas con llantas altas que hacen mucho ruido motocicletas ruidosas carros ruidosos les gusta hablar fuerte les gusta hablar fuerte y les gusta gritar cuando lo es esos son algunos de los factores que dice la psicología que el hombre con pena y pequeño lo hace chino les gustan las casas grandes les gustan las cosas grandes para contrarrestar lo que les hace falta chino mi carro es chiquito tu carro es chiquito pues si tu carro es chiquito gracias ahí a mi por eso me gusta todo chiquito si soy saída en instagram twitter démele en facebook mañana más información de los espectáculos pero gracias patricio la mayoría de las encuestas sirven para sacar porcentajes nos hacen ver la realidad y nos ubican en el lugar exacto de las cosas esta encuesta por lo contrario no sirve de nada a nadie sacará de su duda y solo la hacemos porque no hay nada mejor de que hablar la encuesta piratona con don cheto señores así empezamos una hora más de programa en este 19 de septiembre el miércoles tengo una encuesta piratona ya la puse en las redes sociales la puse con mi nuevo emoji que estoy estrenando donde yo pueda hablar anda muy culeco anda muy culeco ando ahorita como gallina culeca yo con muy culeco con mi emoji la neta sí y lo voy a usar mucho para que cuando ponga lo vea por favor entonces ya voy a hacer las encuestas ya a viva voz con mi emoji bien perrón ya la subí en el facebook ya la subí en el twitter digo en el instagram la encuesta es bien sencilla pero algo debemos de aprender de esto a ver cuáles son me pregunto yo nuestra encuesta piratona esta mañana cuáles son o deben ser las características de un buen amante cuáles son o deben ser las características de un buen amante tengo yo tengo yo el pensamiento de que a lo mejor lo que la mujer considera un buen amante no necesariamente son las cosas que uno de hombre cree que tiene un buen amante no sé si me explico sí probablemente no señor a lo mejor el hombre dice nada con que duren mucho a la hora de la hora y a lo mejor para la mujer no necesariamente tiene que ser que tengas una una alta duración a la hora del cubel y pues que no andai oiga pero a ver esto va a ser no no le vayas a cambiar no por favor esto solamente va para las mujeres estamos hablando de amante hombre amante mujer yo a mi me gustaría que la mujer que nos enfocáramos en el amante masculino ya después podemos ser una de amante femenino ok va me gustaría que la mujer dijera don cheto un buen amante es así 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 y que los hombres dijeran guire un buen amante es así 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 solamente vamos al lado masculino hoy o sea un buen amante masculino va ok entonces serían las características de un buen amante masculino y vamos haciendo una lista voy haciendo yo aquí una lista en este papel que tengo yo este y como escribiendo al hombre perfecto voy voy no 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 al amante y perfecto al hombre y perfecto entonces es por el lado sexual verdad no no necesariamente aunque muy buen muy muy buena duda un amante según yo verdad según yo un amante no solamente se trata de sexo a lo mejor hay cosas que no necesariamente tienen que ver con el con el el acto en sí a lo mejor un amante bueno es alguien que incluso aunque no estén ya en el como se dice pues en el arremangamiento en el acto hay cosas que te hacen un buen amante no necesariamente ya estando en el acto antes del acto y después del acto ok voy a ir apuntando las características que bueno que porque yo quiero apuntarlas y después que nosotros nos auto evaluemos evaluemos entonces vamos a empezar con la gente que han dicho aquí las personas so far so far que han dicho las personas este so far que es lo que ha dicho la gente hasta el momento voy a empezar con la primer el primer comentario lo dice live vi en el twitter que ve que ve ese sabroso ah si tiene que es de rigor que ve ese sabroso si no sabe besar como que si le quitamos puntitos que nos llame la gente aquí a la cabina mientras tú Gisela andale claro que si tu número en cabina es el 1-866-446-6653 o el 8-18-520-1055 también mándelo por mensaje de voz al whatsapp de Don Cheto al aire 8-18-480-1690 y Don Cheto también checas todas sus redes sociales en instagram en twitter en facebook arroba Don Cheto al aire dice Israel Vidal Don Cheto un buen amante es un hombre que está dispuesto a cumplir las fantasías en todos los aspectos de la pareja que cumple fantasías ok eso no es fácil porque qué tal si la Gisela le sale al galán oye quiero que no sé que te vistas de conejo a lo mejor el vato va a decir sácate a ti es nada que voy a andar yo comprando un disfraz de conejo ándale es que mi sueño es el energizing entonces a lo mejor el vato le sacatea y dice no y no va a andar disfrazándome de conejo entonces cumplir fantasías fantasías a ver lo vamos a notar yo ahorita te llevo dos malas a ver que veste bien dice estamos hablando nomás del amante del amante masculino los camaradas pueden opinar decir yo creo que un buen amante un vato que sea buen amante tiene que tener esto y esto y esto y lo otro Gisela dime una por favor tú de ti de tu parte que lo escuche a uno que lo sepa escuchar muy pirata muy pirata esperaba más de ti esperaba más de ti ¿por qué no? en el mío tiene que ver mucho con lo que dijo Gisela Donchito para mí tiene que ser observador escuchar profundo y hablar poco ok saber escuchar hablar poco si y observador un buen amante que tiene que tener el tamaño a fuerza es el tamaño señor el tamaño es lo que le importa a la vieja así de fácil vámonos con música viejón ya no más se encuentran piratonas ya no más nada a la mujer lo único que le interesa es el tamaño vámonos con música viejón se acabó y al chino también le gustan así me quita la canción por el amor de Dios me quita la canción como es lo que le importa al chino yo oigo muchas mujeres que el tamaño no importa todas las morras todas las morras se hacen y disimulan pero el tamaño si les importa la neta Giselle si o no si si importa ay 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 vámonos no pongas canción también tu hombre chaparra pero si vamos con canción ok si vamos con canción o si vamos con canción o que regrese con llamadas telefónicas entonces voy a poner aquí el tamaño 8-18-520-1055 la encuesta piratona con Don Cheto al aire vota participa opina llama que al cabo los resultados no le servirán de nada a nadie la encuesta piratona con Don Cheto al aire ando bien triste ¿por qué ando triste? pues que traen contra los chicampianos que traen contra los chicampianos señores una encuesta piratona el día de hoy cuáles son las características de un vato que sea buen amante tengo aquí lo que han dicho lo siguiente que ves y sabroso que cumpla fantasías saber escuchar que tenga buen tamaño dice el chino señor la realidad estas encuestas están bien piratonas bien chafonas lo que la vieja le gusta de un buen amante es que tenga un buen tamaño y dure un chorro es todo señor acabado su chino encuesta su encuesta piratona le puedo añadir otra que huelan rico y tengan buen aseo que huelan rico que huelan rico ustedes también no tampoco se haga que lo piden mucho fíjate que estoy en el instagram la raza se está dejando caer machina en el instagram pero quiero leer yo un comentario de mi amiga erica que le mando yo un beso te amo erica dice don cheto un buen amante es un vato que sea hombrecito y no ande de mi totero bien y si de a tiro el hombre va a andar presumiendo que hable lo que fue o sea que a lo mejor un buen amante también es una persona discreta claro discreta discreta esa me gusta mucho ese punto a mi yo no tengo nada nomás discreto si soy el uno el líquido ok buen este como dijimos que era buen este que aseo 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 personal vamos a las lías telefónicas pásame a María dime con pelo o sin pelo no sé puede ser que aquí nadie ha dicho acerca del del vello público Mariana no María ok María pues primero pero Mariana es la tres buenos días María buenos días María si yo le preguntara a usted más bien le pregunto una característica de un buen amante y usted como mujer que me contesta que primero lo satisfagan uno y luego él ah si claro que si muy bien dicho es un buen punto obvio es que no todos se preocupan primero la satisfacción de ella satisfacción de ella si ok satisfacción de ella cosa que no todos los hombres tienen edad no claro no los camaradas luego luego y ya termina y luego lo salen con la misma la mentirota del hombre es que no sé qué me pasó es que no 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 uno cuando uno luego luego dice uno la mentirota que dice uno es este es que eres estás espectacular cuando ustedes van yo ya vengo mascando chitli chavalada voy con Mariana Mariana ¿cómo está Mariana? muy bien don Cheto ¿y usted? yo pues dicen que ya estoy pal catri y yo si le estoy creyendo ya ¿cuál es una buena una característica de un buen amante neta la neta ¿usted qué cree? pues yo tengo tres que serán un buen tamaño que hagan buen sectoral y la tercera que tenga una buena duración ay que le dije ay Mariana ya con ellos se acabó la encuesta perrosísima ay el alcohol deja untarme alcohol con marihuana porque ambe está bien perdón estoy untando alcohol con marihuana porque que cosas acabo de oír yo que cosas acabo yo de oír hijuela está bien la verdad ay señor y cel por qué que traes tú por qué te ríes tanto por lo que usted es que si vámonos no 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 Juan quítame eso y tú también ya quieres acabar esto voy con Viridiana línea número 8 bueno ya es Viridiana un buen amante y cuáles son sus características Viri Viri anda trabajando del furli pásame a Liliana bueno ya Liliana número 6 Liliana la había puesto más me cambié el nombre viejón oiga Liliana cuál es qué es lo que usted cree Liliana de un buen amante ay don Cheto don Cheto pues me hace que me acuerde de un chico de Sinaloa y cuál era su característica no pues este que sea un caballero en la cama que tarde que no se haga lo que va con ese chico me subía me bajaba no no o sea o sea y al final de cuentas qué característica fue la que te llamó la atención pues que era muy paciente era muy paciente era muy paciente un caballero en la cama escuchaba y muchos van a lo que van y luego ya salen con sus burradas como dice don Cheto ay nunca me había pasado ok voy a leer unos unos facebook porque están muy activos en el face lo cual me da mucho gusto dice don Cheto yo soy hombre pero creo que uno uno de amante es conocer lo que le gusta a tu pareja y volver el acto recíproco dice mi amigo Miguel Ángel Flores qué bonito hablaste Miguel Ángel Antonio un buen amante no criticar saber escuchar y no presumir fíjate que me gustó esto lo dijo Antonio Nila Antonio me gustó un punto de los que dijo Antonio no criticar yo creo que un buen amante es yo que sé verdad yo que sé a ver diga pero creo que un buen amante también es hacer sentir a la mujer en un estado de de confortable seguridad de seguridad porque la mujer por porque ella es así todas las mujeres hasta las de Victoria Cicri que salen ahí de Angelitas de Victoria Cicri son inseguras de su cuerpo porque estoy muy huesuda estoy muy gordita tengo estrías yo creo que un buen amante es hacerle saber a una mujer que es hermosa yo soy muy mal amante yo creo que soy muy mal amante pero yo les voy a dar un consejo a la chavalada para que ustedes si sean buenos amantes hombre esto me nota busque el lado flaco el lado flaco el lado inseguro la mujer se lo va a decir a usted si su lado inseguro es una cicatriz o las estrías usted empiécele a besar sus cicatrices o sus estrías y decirle que es hermosa y que esas cosas que ella cree que son imperfecciones es lo que la hace perfecta la belleza es eso aceptar imperfecciones la gente y nosotros no creemos en la perfección nosotros los humanos no creemos en la perfección porque cuando vamos a un supermercado y vemos una manzana perfecta roja perfecta desconfiamos de esa manzana para mí que esa manzana ha de estar ya para chichi para mí que esa manzana la estuvieron puliendo con cera para que se mirara brillosa desconfiamos de la belleza perfecta hay que hacerle saber a la pareja en este caso a la mujer que sus imperfecciones son hermosas ay que hermoso que cursi me salió me encantó usted denle duro y hasta que la no luego luego me están matando mis pe... me están matando mi cuatarrero si no le gustó espérenla oiga familia buenos días los saludo a su amigo Don Cheto estamos aquí con Don Cursi al aire cual Don Cheto usted cada día está más cursi que dije yo de cursilería no señor ay bésale las cicatrices bésale las estrías no señor no usted estuvo muy bien señor como debe ser cállate con ti es un amante a lo que vas no pero a ti no se refiere no 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 es que no ya no voy a... ya van dos días que me veo bien cursi no 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 le gustan las boobies opérenselas a mí también está aquí ojalá pesara todos como usted dije un cotorrero sobre la belleza y y y y ya me me dan siendo cursi pues ya no voy ya ya van dos días que me veo bien cursi ya no voy a cursilería señor a lo mejor los hombres piensan así pero las mujeres nos gustan los hombres así de románticos no les gusta la cicatriz no les gustan las estrías apague la luz se acabó el problema hombre volteenla de donde no se ven y se acabó el problema señor y a darle con todo atasquese bofón eres un puerco la verdad por eso no te dura nadie debe ser ya ya no voy a ya no ya no ya no voy a hacer cursi si sea usted no le haga caso a este usted no tiene que cambiar por lo que le diga acá este como se el bin david david mejor hacer una chino encuesta más perrón no vamos a ir a necesidad o necesidad si sales con una morra no y a la hora se quita la faja no no trae faja le entras donde está bien perrón luego la hacemos luego la hacemos porque hay algo allí interesante tú usas fajas a ver ya no voy a ya no voy a decir cursi le dirías ahorita vamos a enfocarnos en una cosa necesidad o necesidad ¿les parece? sí 1-866-446-6653 regresamos con necesidad o necesidad ¿cuál es su necesidad? platiquenlo así que el público decida ayuda al viejillo a saber si este caso es necesidad o necesidad en Don Cheto al aire oiga familia buenos días necesidad o necesidad tengo la línea número 8 a nuestra amiga María desde pues dice que de Nebraska no sé si ande allá ¿cómo están María? muy bien gracias Don Cheto oiga María ¿dónde nos escucha? en Nebraska en Nebraska ¿qué anda haciendo ahí en Nebraska? me gusta Don Cheto ¿sí? ¿ya se escucha el programa? ¿por dónde nos escucha? por la radio por el teléfono Don Cheto oh qué bueno oiga María ¿y cuál es su necesidad el día de hoy? mire necesito una cama y una mesa Don Cheto ay ya ponme la musiquita triste por favor no 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 pero esto no ni sabe pa' qué señor ¿cómo que pa' qué? ¿pa' qué vas a necesitar una cama pa' dormir una mesa ¿para qué? pa' comer ¿verdad bebé? a ver vamos por partes dijo Jack el destripador ok ¿por qué usted no trae pa' la cama y pa' la mesa? mire Don Cheto yo soy madre soltera tengo tres hijos no tengo trabajo Don Cheto ahorita y me acabo de mudar a una trailita y pues no tengo nada Don Cheto ¿cuántos años tienen sus hijos? diez ocho y tres y el papá de las bendiciones pues ahí anda por ahí ¿da billetes o no? ¿cha el sopor? sí solo echa el sopor ¿cuánto tiene que se dejó de esa joya? cuatro años Don Cheto ¿y en cuatro años no ha tenido usted no se ha dado oportunidad de una relación nueva que puede entrar en su vida? no puedo Don Cheto ¿por qué no puede? sufrí mucho Don Cheto si sufrí es que cuando uno te queda queda arisco queda arisco además ¿para qué quiere un monigote y que ni te ayude Don Cheto? no oye María vale más hola Don Cheto vale más hola lo que digo yo consiguiente una pareja ya no por ti por tus hijos por el billete pero ¿pero qué tal que si me lo tratan mal a veces? ¿cuántos años tienen tu chiquillo? ya dijo diez, ocho y tres diez, ocho y tres ok deja que Japón aquí diez, ocho y tres ok alright, alright, alright a ver y entonces ¿cuánto ocupas para la cama y la mesa? un dólar de dos pues las las quiere ¿de dónde? usted las quiere comprar aquí ¿cómo están mal? es lo básico es lo básico ok es que no están baratas antes muertes que sencilla no quiero una de la Macy's de la Macy's no, pues una cama cuesta cariñosa el colchón te es caro un colchón barato te anda costando cien cincuenta un barato así un méndigo barato así de paja cien cincuenta bolas ok ¿por qué no tiene cama? o sea ¿la cama para quién sería doña María? para sus hijos ¿y por qué no tienen cama? pues no tengo donchito me acabo de mudar a una traiglita donchito ¿y eso qué? ¿te separaste hace cuatro años? no creo que hace cuatro años no estén durmiendo pero pero él se llevó todo ¿por qué se llevó todo? ¿cómo va a ser un hombre tan malo de llevarse y todo y dejar a sus hijos abanicando hombre por favor ¿para qué me hacen enojar? aunque usted no lo crea señor me dejó sin nada donchito ay María pero aquí hay gato encerrado oye María ¿se dejaron cuando tú estabas en pleno embarazo? sí ok entonces ¿en qué estás trabajando tú ahorita? no estás trabajando ¿no estás trabajando? ¿entonces qué rey lampada doña María? pues ninguna donchito o si pues dale no me has echado el soporte de mis hijos ¿pero cuál es la tirada? ¿trabajar en un futuro o guasumara? sí claro donchito solo que apenas salí de de la corte por andar creando la custodia de los niños donchito posomi ¿cuál se deciden doña María? 35 ohme ¿cuál doña? 35 está re joven usted ohme pues ahí le va doña María divorciada hace 4 años no tiene para una cama y una mesa tiene 3 hijos ahí le va la solución váyanse para México arreglar el problema vámonos con música viejón ¿qué tiene que ver irse para México? ya ya va a ser el problema ya va a sufrir para resolver no es cierto no estamos en música a ella le va a sufrir más a ella le gusta Pepe a mí no mira un día de estos un día de estos no está escuchando tu mujer ¿cuál mujer? sí siempre lo escucha no sé yo voy a decir tu mujer ahí tú sabrás el día le voy a decir una cosa a la pareja del chino señorita señora el día que le llegue chismuelo este fui yo fui yo ¿eh? aquí la tiene la está viendo yo no soy a mí no me embarra oiga doña María le voy a hacer una pregunta que el público se está preguntando ¿por qué si tiene 4 años de separada tiene un morrillo de 3? me decía cuando estaba embarazada estaba embarandales alright 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 ya le pregunté ¿usted va? ¿sí le va a preguntar qué bueno hija estoy como una bárbara pregunto lo que ya preguntamos oiga este María ¿piensas trabajar? sí claro don Cheto la pregunta el millón ¿cómo es que estoy esperando? ¿me llega un permiso don Cheto porque sufrí violencia doméstica? ah se va a esperar que te llegue el permiso para trabajar a tomar bien bien está aplicando por la vista un señor y de aquí ya que le lleguen los papeles va a trabajar esas son ahora seguro que con mil armas para la cama y la mesa si don Cheto ok está bien si tienes son y metelas si don Cheto que bueno ah vamos a vamos a ver qué dice el público vamos ayudándole oh me ella ella María vive en Hebras que ocupa mil bolas por una cama y una mesa mamá soltera de tres hijos de diez de ocho y de tres está sin trabajar y está viviendo en una trailita oh me está ahorita en un proceso en un proceso de proceso señor de agarrar un permisito de trabajo ¿por qué? no no señor abra los ojos por favor mire se puede ir a México aquí está sufriendo no 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 otro norteño fracasado ¿por qué mandas tú a la tu méndigo Donald Trump ¿por qué estás mandando gente para llame? yo solamente digo veniste a este país no la armaste estás divorciada tienes tres hijos eres infeliz vives en una trailita no tienes lana no tienes trabajo vives al día mejor regresate ya ¿y a qué la vas a ir allá? por lo menos eres feliz con tus familiares mira te voy ya un día te voy ya te voy a dar un perro un regresazo que vas a ir a recoger las muelas hijo allá en el freeway 5 allá las vas a ir a recoger oílo y fui yo y fui yo ¿tienes una necesidad y quieres que la gente opine sobre tu caso? ve al Facebook de Doncheto al aire y mándale mensaje privado contándole qué quieres o llámanos al 866-446-6653 ¡ay, ay, 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 ay! ¡Se me especa el corazón! pues esta María de Nebraska que ocupa cama y mesa y ella ocupa mil dólares dice que mil dólares para comprar su cama y su mesa y ella pues es mamá soltera de tres muchachitos ¿necesidad o necesidad, Gisela? necesidad, señor ni siquiera voy a discutir con este para que vean que soy buena onda para que vean que no soy gacho para que vean que el chino del corazón sale yo le voy a poner cama y mesa a... ¡ay, no! a María, a María a María no es cierto vuelve y lo repite hijo yo, el chino le voy a poner cama y mesa a María ¡Chino! ¡guau! ¡ay, qué lindo! ¡Chino para reina, ¿qué? ¡Gracias, chino, hijo! ¡Ya sé! María, esto es para usted cama y mesa de parte del chino pero adentro de la trailita seré el cuarto chamaco ya lo pagué, señor ahí está ahora, ¿cómo se cae, viejón? ahí está cama y mesa para María de parte del chino aquí en Ochitola los audífonos póntilos por favor llama la esposa ome, póntilos qué pitadera aquí que la tisnada trae que quería cantarla ome hacerle el cuarto chamaco ya, vamos a las líneas telefónicas ya cállate tú porque nomás te burlas a ponerle aquí tú su cama y mesa voy con las llamadas telefónicas la puse necesidad, necesidad José Ángel buenos días José Ángel necesidad, necesidad buenos días, don Chato ¿cómo estás? viejón, ¿cómo andamos? ¿qué opina? aquí al cien al cien don Chato antes de dar mi punto ¿puedo hablar con usted fuera del aire? fuera del aire con mucho cariño nomás, primero déme el punto, viejón porque ahí le va el puntito ahí le va el puntito mire, para mí es una gran necesidad ¿por qué? lo único que se pasó un poquitito de feria con una milanes ya ve que una mesa una segundona la puedo agarrar más barata sí también la cama pero bueno para mí es una necesidad por sus hijos de que están sufriendo de que no están durmiendo entiendo lo que dijo José no voy a colgar José Ángel que a lo mejor mil bolas es mucho por una cama y una mesa eso lo puede pensar mucha gente y voy con Antonia Antonia necesidad, Antonia buenos días buenos días buenos días esa es necesidad porque yo tuve seis hijos y nunca los estuve durmiendo en el piso porque en ese tiempo yo tampoco tenía papeles yo buscaba la manera de trabajar y además hay muchas iglesias que te donan camas sentimientos entonces usted cree que es necesidad por eso porque hay formas de conseguir esas dos esas dos dos cosas voy con Toño de San Fernando bueno ya es Toño necesidad o necesidad Toño Don Chetito lo amo y al chino lo deseo hagan silodos bofonis ¿cuál es su opinión? Don Cheto es necesidad ¿por qué? esa morra no ocupa cama lo que ocupa es un novio que le compre cama bien bien así debe ser mire Don Cheto mi copa tiene razón ella va a regalar papeles con la visa U que agarre un vato que le diga hey hazme el paro aliviarme ahorita con mis hijos sácame adelante y cuando agarre la visa U me caso contigo yo te regalo aquí a ver ¿quién los entiende a los hombres señores? señor le puedo hacer una pregunta nos apuntan y nos tachan a las mujeres que somos interesadas pero ellos mismos nos sugieren eso agarren su vaso estás orillando es doble moral de ustedes estás orillando al rato no digan que las mujeres son interesadas aquí estoy en Craigslist de Nebraska hay una Quincy en 90 bolas hay una que están regalando gratis de aire ahí está regalando gratis son nomás que nivel traemos ahorita señores el público ya votó ya votó señores mira una pulsa de 1530 te encargo los volúmenes por favor por enésima ocasión te los encargo ¿eh? ¿enojado? pues hombre me avienta acá el hombre todo señores el público ya votó y ha dicho que el caso de nuestra amiga María de Nebraska es una yo no voté hay un empate señores ¿cómo que hay empate? 50 contra 50 señores un empate 50 contra 50 así que lo único que nos queda con este empate es como tengo los comerciales ya encima y tengo que acabar esto le vamos a dar 500 dólares entonces no más 500 dólares claro es un empate es 500 bolas 500 dólares para nuestra amiga María de Nebraska para su cama y su mesa el abogámser te saca de cualquier lío y lo tenemos aquí en Don Cheto al aire señores ya está con nosotros nuestro amigo Gonzalo representante de la Liga Defensora para todos casos criminales Gonzalo ay no más Gonzalo ahí te encargo porque anda bien enojón el señor ahorita anda yo no ando enojón sí señor me regañó regañó al chapis ahí te encargo los volúmenes ahí te los encargo chino ese repiricuete ese feedback no hombre tranquilo vale y tú cállate así le dijo a mí no me cayó mira este tengo Gonzalo vamos a tengo un caso criminal aquí háblale bien este camarada que está operando tiene como dos años operando y le he dicho nunca avientes un volumen de lo que va a seguir con a todo acá arriba me lo avientes porque no pon los volúmenes a medias y ahí juguemos no acá tiene los volúmenes arriba y lo pone tú y yo estoy y ahora está más que yo le diga no tiene unos audífonos de la marca Fendi que según muy caros los güeyes y no se los pone lo que hace es subirle al volumen y a que se haga un feedback en la cabina ok donde está el caso criminal el caso es que no digas eso también es un crimen amenazar que lo vas a hacer un tipo de ándele va a ver más que nada yo estoy aquí para protegerlo entonces no se vale ni jugar que te voy a matar no no ni lo digas en vez de decirle sabes que tu empleo está va a ver va a ver a ver pasa mi número de la liga por favor para qué para demandón ahorita 1-888-858-14-14 sí permítame qué llorona eres neta sí bueno bueno liga defensora sí aquí tengo un viejillo que me anda amenazando que me va a matar señor pues aquí le vamos a ayudar no me deja Gonzalo me estoy jugando le quiero proteger a usted señor en este caso Gonzalo protegería a Don Cheta y todos lo que hagan cuando alguien está molesto no digan esas cosas porque lo van a usar contra usted van a decir oh si me quieres matar lo pueden llevar a la policía y lo pueden arrestar inmediatamente especialmente si has tenido un pasado violento van a usar esas palabras contra usted yo lo he contado y se lo conté a usted hace mucho tiempo Gonzalo y vamos primero a invitar al público a que nos llame y le haga sus preguntas sobre casos criminales a nuestro amigo Gonzalo los números en cabina claro que si señores el 818 520 1055 yo le conté a usted un detalle que me pasó hace muchos años en un nightclub se acuerda si lo del nightclub que estos camaradas eran seguridad lo voy a contar por los que no lo escucharon entonces los camaradas sacaron a dos vatos que andaban adentro haciendo desmanes en el nightclub entonces yo estaba en el backstage de nightclub porque adentro estaba haciendo un calorón entonces yo me salí para afuera en el nightclub y me tocó ver cómo sacaban estos dos camaradas de un nightclub celulares escucha entonces sacan estos camaradas del nightclub y un vato le dice al otro los dos que le sacaron uno le dice al otro no te agüites ahorita vas a ver ahorita van a ver los güeyes vamos por el cuerno a la casa para fallarlos como para matarlos entonces el seguridad cuando oye que esos vatos dicen que los iban a matar saca una vara que se hace larga saca una vara y se les deja ir y los empieza a madrear y el otro saca el tí el tí tícer o como se le llame y me los enteisean y les echan spray a los vatos y llegó la placa pues yo me aventé todo el chisme y qué pasó y por qué usaron la violencia y uno le dijo este me dijo que iba a traer una pistola para matarlos y eso fue suficiente para que no no le diera ningún cargo sí claro porque ellos estaban defendiéndose ante una amenaza que ellos no sabían hasta qué punto era real es por eso no se debe de decir esas cosas porque tal vez ni estás bromeando o no tienes eso adentro de usted para matar a alguien o sacar una pistola a alguien pero si lo dices yo como una persona que estoy escuchando lo que estás diciendo cómo lo voy a ignorar sería algo que tonto o voy a ignorar ok me vas a matar ok no lo voy no lo voy a creer voy con Luis que tiene una pregunta para usted acerca de eso estamos atendiendo casos criminales con mi amigo Gonzalo representante de la liga defensora amigo Luis cuál es su pregunta viejón Luis ya le colgó Luis bueno quiero tener una pregunta que tenía que ver con esto de la de la de la amenaza que podía este en qué podía acabar una amenaza aunque no fuera cierta pues ya más o menos lo tomamos lo tocamos este 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 tema a grandes rasgos de amenaza si tiene usted alguna pregunta está en los teléfonos también estoy en las redes sociales y voy a regresar después de la canción con nuestro amigo Gonzalo de la liga defensora regresamos haga sus preguntas 1-866-446-6653 o en las redes Don Cheto al aire Don Cheto al aire oiga señores nuestro amigo Gonzalo casos criminales tiene usted alguna pregunta alguna duda él lo va a sacar de esa duda el día de hoy vamos con Esteban línea número 8 tenemos problemas tenemos una llamada muy buena si se han estado cortando este por alguna razón voy con Esteban línea número 8 como estamos Esteban muy bien Don Cheto como estas viejón muy bien bienvenido cual es su pregunta para Gonzalo mi pregunta para Gonzalo es podría yo pelear un DUI me dieron un DUI punto cero siete era mi sugar level ok a mi alcohol level si si y como pasó como lo paró lo oficial me dijeron que estaba squirving ok me arrestaron me dejaron ir fui a corte y si me hicieron conviction oye si ya se declaró culpable en este caso ese es el problema señor porque como ya se declaró culpable es muy duro para ir a regresar a cambiar esos tipos de convicciones es por eso siempre digo Don Cheto que cuando hay alguien peleando un caso criminal ese es el momento que lo tienes que pelear agresivo y si usted tuvo un punto cero siete hay muchas cosas que le pueden ayudar para que no le den el DUI le pueden dar otros cargos se llama wet and reckless ese es un es un crimen de alcohol pero no es el DUI que cargo le dieron a usted le dieron el DUI lo dieron algo más bajo que el DUI no me dieron DUI tuve que hacer todo todo lo que de un DUI ya lo hice todo es muy duro en este momento para ir a a pelear la convicción que ya aceptó vas a tener que decir que hay algo mal vas a tener que mostrarle pruebas que cuando le estaban cuando estaban por el proceso judicial algo un derecho violaron y eso es muy difícil es por eso cuando yo cuando hablamos aquí y alguien está pendiente está un caso criminal y van solo y van con el defensor público ellos le presionan para tomar las ofertas y no es juego ellos están ahí para ayudar pero tienen tantos casos cada día que solamente quieren que usted acepte en el primer día usted tenía un defensor público o abogado privado nada público si ves y cuantas veces fuese a la corte una vez o dos o tres veces una vez así y le digo esto pasa todos los días entonces una vez que ya dijo si se andaba así ya no hay vuelta de hoja se puede pero es muy duro es difícil de 100% estás hablando de un 5% que van a poder reabrir un caso que usted ya se declaró culpable ese es el problema con esos tipos de casos voy con Juan Carlos línea número 7 buenos días Juan Carlos buenos días Don Cheto viejón bienvenido ¿cuál es su pregunta para Gonzalo? si mi pregunta es que hace dos meses me amenazaron que me iban a matar a mí y a mis hijos yo lo tengo grabado no sé si se puede hacer algo ¿usted hizo algo en contra de lo que cuando lo amenazaron a usted o usted es el víctima de este caso? yo soy la víctima ahora ¿quién conoces al que te amenaza? sí ¿quién es? es un security ¿por qué te amenaza él? ¿porque viste haciéndolo algo? sí tuvimos un problema y después de tiempo me habló por teléfono amenazarme a grandes rasgos ¿podría platicar ese problema? nomás sin ser tan específico fuente el chisme pues sí sí lo que pasa es que tuvimos el problema y yo lo estuve siguiendo después de ahí me habló por teléfono que no lo siguiera porque yo quería arreglar esto y me dijo que si lo seguía que me iba a llenar la panza de balas a mí a mi familia pero ¿qué lo vio haciendo al vato? ¿por qué anda usted siguiéndolo a él? porque también le puede decir ¿para qué me sigue? me estaba acosando por eso quiero quisiera yo saber a grandes rasgos sin comprometerse es ¿por qué lo sigue? ¿qué lo vio haciendo? ¿qué le hizo ese hombre a usted? sí lo que pasa es que lo vi por mi casa yo pienso que estaba acosando a su cosa y lo seguí y de ahí empezó todo yo llamé a la policía tú lo viste a él haciendo cosas ilegales sí y llamé a la policía hubo un reporte pero después de tiempo como a los dos semanas me habló me habló por teléfono para amanecerme o porque él supo que usted se quechó el dedo lo que tenías que hacer es seguir un reporte de policía pero en esos tipos de casos es algo más civil en la parte de usted y no criminal si es criminal pero la persona que estás acusando de lo que vio esa es la persona que en los casos criminales que olvidamos nosotros usted ayudaría al que amenazó más bien al agresor sí usted tiene que ir pero lo que yo recomiendo es que usted vaya a la policía si alguien le amenazó y dile un reporte porque si algo pasa y no dices tu parte no saben de dónde empezó todo esto y usted va a estar afectado usted tiene que ir a hacer un reporte de policía para empezar ya ok dice por acá está buena dice buenos días yo tuve un problema de drogas en el 2012 llegaron a la casa y encontró una cantidad algo grande vámonos me llevaron a la estación y me ficharon pero me dejaron ir la pregunta es cuánto tiempo tienen para levantarme cargos pues eso eso es una buena pregunta eso está pasando mucho en estos días donde están arrestando a gente con drogas con cantidades grandes y los dejan ir y la razón porque lo están investigando todavía no crees porque solamente te dejaron ir ya estás libre por buena onda quieren ver con quién te juntas quieren ver el que te dio las drogas porque tal vez la persona van por el pez grande sí exacto porque dice ese día agarraron a mi compadre porque él es el que lo andaban siguiendo y yo lo habían agarrado tres meses antes pero también lo dejaron ir tengo muchos clientes que están en esta misma situación donde es una investigación contra ellos y la cosa es si ya pararon a alguien con drogas y lo dejaron ir por ninguna razón nada más sabes que te vas a ir tienes que parar lo que estás haciendo en ese mismo momento lo están investigando y lo que van a hacer puede tardar cinco años y ahora en casos de droga a veces hay otras cosas que pueden pasar a veces que alguien murió alguien lo mataron por esos tipos de casos esas investigaciones pueden ser por vida esa persona tiene que tener mucho cuidado que cambie la vida que él tuvo una vez y ya cambiar porque yo veo esos tipos de casos todos los días todos los días yo veo casos criminales con drogas de cantidades grandes y es lo que pasa a veces lo arrestan y le meten los cargos a veces lo dejan ir para ver qué más van a hacer a quién más van a traer para que ellos puedan arrestar ya tienen ojos a esa persona o seguro que lo están siguiendo bien cerca sí, o sea lo ideal es que no se metan a Torreos porque no los dejaron ir por buena gente y voy con Fabián y en el número ocho buenos días Fabián buenos días Don Cheto lo amo te amo Fabián oye, ¿cuál es tu pregunta para Gonzalo? ¿puedo mandar saludos Don Cheto? rapidito claro que sí viejón adelante no señor estamos en segmento criminal a ver con la gente de Rumita Buenaparto y después de todo eso sí, mira este Gonzalo tenía una pregunta me dieron un cheque de drinking in public hace como tres meses ¿de qué? drinking in public pisteando en la vía pública sí ahorita ya tengo 21 tengo que ir a corte octubre 4 ¿cuáles serían las consecuencias por eso? ¿qué tendría que llevar? ok, consecuencias por pistear en público ¿dónde estabas tú pisteando Fabián? en la ciudad de Tami antes de ver una móvil ok ¿en el carro? ¿en dónde? en el carro pero yo no estaba manejando ok ok, ahora ¿es la primera vez que lo han arrestado por un crimen o es o has tenido otros incidentes? pues no me arrestaron y es la primera vez que he tenido un crimen así medio serio me imagino ok no a ver primero voy una pregunta antes de que la conteste ¿no puedo yo estar pisteando en el carro? ¿ahí he parqueado? no 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 puedes tomar en ningún carro es contra la ley no importa qué delicaditud no importa por ejemplo en Las Vegas en Las Vegas las leyes son muy diferentes pero no creo no pero a lo mejor allí en Las Vegas o el Boulevard si tiene ciertas leyes que son más leyes yo tuve un amor y traía un drink en el carro y hasta dije híjole no me vayas a parar no es mejor es mejor cuando estás manejando que no dejas nadie tomar un trago en su carro porque nunca sabes qué puede pasar especialmente en el estado de California estoy seguro que es contra la ley lo pueden detener poner un ticket y eso empieza todo vamos a decir que esa persona tenía un orden de arresto o ven aquí vamos a dar tu información por tomar en el público tomar en el carro y lo pueden arrestar eso es muy eso es un crimen para contestar la pregunta de él le pueden dar en cada caso delito menor y eso es lo que es un delito menor le pueden dar máximo seis meses en la cárcel por cualquier delito menor ahora lo mínimo que le pueden dar es no tiempo en la cárcel multas de como unos mil dólares y tal vez un tipo de servicio comunitario y en estos tipos de casos señor podemos ir a la corte sin que usted esté presente usted no tiene que ir con nosotros vamos a la corte para usted para que usted no gara ningún tipo de consecuencia en este caso y podamos pelear este caso para usted si gustaría no que no pues no hay que pisar en la vía pública no y en unos departamentos ahí en el paqueadero de los departamentos hay si verdad pues si te ve si lo pueden ver el público no no lo puedes hacer en serio qué delicado eso es otra cosa pero eso es algo eso está jugando con tu libertad con tu futuro haciendo eso mejor cosa es ir a un lugar donde se dejan tomar toma en tu casa toma un resultante pero no manejen por favor no manejen última pregunta no la hizo Isabel pero yo se la voy a hacer para irnos más rápido consecuencias de una persona que huye de un choque de una escena hit and run hit and run todo depende si yo huyo si esa persona tenía licencia no tenía licencia si era un DUI porque muchas personas que chocan y se van están abajo de la influencia de alcohol todo depende cómo lo encontraron a esa persona ahora esos tipos de casos depende del daño que hizo la persona vamos a decir que alguien fue al hospital y se fue eso es una felonía y puede ir a la cárcel hasta dos años en la prisión del estado ahora si solamente era una pared de la casa de una persona y es cuestiones de dinero pues dependiendo cuánto es la cantidad si es más de 10 mil 15 mil dólares es una felonía y igual puede ir a la cárcel ahora si es algo mínimo de unos 900 mil dólares eso sería un delito menor y por delitos menores puede ir a la cárcel por seis meses o hasta un año en la cárcel todo depende en el record la cosa es accidentes pasan todo el tiempo si ganan un accidente no te vayas ahí anda es por eso tenemos la aseguranza para que la aseguranza los cubre en ese momento y si choco y luego dejo el carro a la vuelta y me lo robaron es lo mismo y si haces un reporte y si haces un reporte que tu carro fue robado y en realidad no es ese es otro crimen encima del crimen el idioma las huellas como en las películas pueden hacer mucho más y sabes lo que estoy como digo yo veo esos casos criminales todos los días y hay alguien siempre viendo algo siempre es un vecino una persona que estaba o cámara o cámara o no debían estar ahí en el donde pasó eso y ven lo que pasó exacto y ellos llaman a la policía tenemos un cliente que pasó lo mismo vino ese fin de semana era un DUI chocó y ni se acordó de lo que pasó él llegó a su casa se bañó estaba durmiendo y vinieron a tocar a la policía lo arrestaron y él estaba ¿y por qué? chocaste y ni sabía que iba a chocar porque estaban tan tan borracho pero lo arrestaron porque alguien estaba manejando y vio que él chocó y se fue agarró las placas llamó a la policía y boom vinieron a arrestar a mi cliente no también tú ten cuidado porque ya te han visto a alta velocidad por el 710 ya hasta la policía te tiene hasta un sobrenombre ¿cómo? wet and reckless así te dice la policía a ti gracias gracias a mí gracias a mí Gonzalo y a Liga Defensora que nos lo empresta no gracias gracias a ustedes por tenerlos aquí siempre es un placer estar aquí y estamos aquí para ayudar a cualquier caso criminal por favor mi gente DUI manejando sin licencia casos de droga casos violentos casos federales cualquier caso de un oficial le puede investigar o arrestar la Liga Defensora le puede ayudar 888-848-1414 888-848-1414 y acuérdese mi gente que no están solos 888-848-1414 y la Liga Defensora 888-848-1414 888-848-1414 y recuerde no están solos ¿Qué tal? les saluda su amiga Giselle Bravo si usted tiene un caso de inmigración y desea tener información por parte de un abogado con experiencia el cual va a analizar su caso de una manera única pues les quiero recomendar al grupo legal del sur de California con casi 30 años de experiencia y miles y miles de casos resueltos con éxito y ellos lo van a poder ayudar su familia es lo más importante así que merecen lo mejor el número para que les marquen este momento es el 1-800-988-1030 1-800-988-1030 descubra si califica para obtener una residencia permanente en tan solo 4 meses o si no en un año sometiendo un perdón esperando dentro de los Estados Unidos o sea no se va a tener que separar de su familia como les mencioné son miles de casos resueltos con éxito hablan completamente en español y aparte les dan plan de pagos el número 1-800-988-1030 1-800-988-1030 marque por usted por su familia por un mejor futuro las hay rojas coloradas de narcos del peje y de cualquier otro tema que esté aconteciendo en nuestro país desde el Terry Ingrid Lásper en Don Cheto al aire desde el Terry con la bella Ingrid Lásper a un año de este sismo que devastó la Ciudad de México y algunos estados ahí también circunvecinos cómo están las cosas cómo se ve la ciudad Ingrid cómo estamos buenos días qué tal mi querido Don Cheto muy buenos días pues les cuento que aquí en la Ciudad de México el ambiente pues es de tensión evidentemente todos estamos pues con este recuerdo ¿no? de lo que sucedió hace un año precisamente en este mismo 19 de septiembre en donde estamos por conmemorar lo que sucedió en 1985 donde se da este simulacro en la mañana y después alrededor de la 1.15 de la tarde pues resulta que tiembla en verdad y no solamente tiembla que es un terremoto que cobra muchas vidas y bueno al día de hoy precisamente a esa hora se va a llevar a cabo un simulacro para que la gente bueno pues siga con esta conciencia sin embargo bueno las cifras son alarmantes a un año de distancia 369 fallecidos de acuerdo con las cifras oficiales en la Ciudad de México la más afectada con 228 víctimas después Morelos con 74 Puebla con 45 el Estado de México con 15 Guerrero con 6 y Oaxaca también 12 millones de afectados porque bueno no todos murieron pero sí fue una cantidad impresionante de personas afectadas en sus viviendas en sus trabajos siendo 12 millones de personas las que se han visto afectadas en más de 400 municipios de diferentes estados 5.765 viviendas que tuvieron que ser derribadas por completo porque ya no tenían salvación porque ya la gente no podía vivir en ellas pero hay que decir Don Cheto es impresionante yo que vivo aquí en la ciudad que todavía vas pasando por algunos lugares sobre todo cerca de la zona centro de la ciudad y ves edificios que están cuarteados de manera muy grave pero la gente sigue viviendo ahí porque no tienen dinero para irse a otro lado pasas por otras calles y a un año de distancia siguen viviendo en albergues siguen viviendo sobre la calle en una especie de campamentos improvisados que hicieron con telas con lonas y así es como mucha gente sigue viviendo más de 250 mil personas se quedaron sin casa en todo el país y 16 mil planteles educativos también fueron dañados 53 centros de salud con daños mayores y 6 millones de afectados por cortes de suministros de agua en su momento de los cuales todavía hay 2.300 personas que tienen problemas de agua 2.300 personas a un año de distancia Don Cheto que tienen problemas con el suministro de agua por lo que sucedió y también 722 que tienen problemas con la electricidad que desde ese día imagínense que desde ese momento se quedaron con problemas de electricidad y ha pasado un año y desafortunadamente pues no ha habido este arreglo vemos a cada rato en los noticieros reportajes de personas que también después de 365 días pues siguen esperando la ayuda que los vecinos se han cooperado para ayudarles a mudarse a alguna parte porque siguen durmiendo todas las noches en una caja en una casa perdón que cruje y que no saben en qué momento podrían terminar entre los escombros algo verdaderamente alarmante y bueno pues el día de hoy pues hacemos conciencia y por supuesto esperamos todos que no se vuelva a repetir por una tercera ocasión esta tragedia que hemos vivido los mexicanos si todavía platicábamos hace rato de que se sigue habiendo devastación y personas todavía sin hogar oigan tengo una pregunta y aprovechando que usted todo lo sabe se hizo viral un video el día de ayer de este muchachito creo que fue en quintana roo aunque puede estar equivocado donde es un nuevo muchachito varón que agarra golpes a una compañera de escuela a una niña compañerita de escuela causando indignación en México si bueno ya tenemos ahora como digamos la nota ya un poquito más desarrollada porque en un principio se veía nada más el video no sabíamos que era lo que había sucedido bueno si efectivamente está usted en lo correcto fue en quintana roo este chico subió después un video en donde él no se muestra ni apenado ni por el contrario diciendo que le importaba más el hecho de que los compañeros habían dicho que la chica le había ganado a él en esta pelea y que dijo que no que para él había sido un empate y que por cierto se cuidara a esta mujer a punta de groserías amenazándola en este video posterior se trata de un chico que bueno pues es gay y que sufrió en su momento mucho bullying por parte de los alumnos no se sabe si específicamente de esta niña y si se trataba como de una venganza pero lo que sí se sabe es que hay más de un alumno involucrado no solamente este chico que por cierto también hay que decir que hay otro video ya porque al día siguiente de que se difundió el video cuatro chicas de este mismo plantel en quintana roo se lo agarraron a él a golpes le jalaron la ropa la rompieron lo golpearon también por esta viralización del video resulta que este alumno ya fue suspendido del plantel y por supuesto ya entró el protocolo de atención física psicológica ilegal para las víctimas y también para el agresor porque hay que decir en este caso por supuesto que no se justifica pero cuántas veces vemos que la gente que es violenta es porque recibe también violencia en su momento a veces de niños a veces en la familia a veces en el bullying escolar entonces se va a tratar a ambos por separado por supuesto para ver de qué manera se les puede ayudar pero este chico les digo yo fuera de enverse pues de ¿saben qué? perdón no parece ser que fue hecho premeditado porque hay alguien que está grabando antes de que se inicie el conflicto está grabando el momento en el que se acerca exactamente y cuando el momento en el que se acerca él que la agarra que la toma que se la lleva después hasta donde terminan los dos en el piso desde antes alguien está grabando entonces se está buscando quiénes son los cómplices eso todavía no se sabe lo que sí se sabe es que este chico pues ya fue suspendido y el video viral y quienes lo han podido ver Don Cheto verdaderamente es preocupante ver cómo está la juventud de nuestro país fíjate que sí estuvo muy feo ¿lo vieron el video? sí lo vi señor y ¿sabe lo que me indigna más? de que ya se nos hace así normal grabar ese tipo de cosas o sea que lo graben que prefieren grabarlo que pararlo y ya que termine ya es como que ya se quieren meter a resolver el problema y la verdad no se vale exactamente y gracias Ingrid por las noticias del día de hoy y obviamente un abrazo para usted que invitamos al público a que la siga en Ingrid John Bajo Lasper Ingrid John Bajo Lasper que todos los días nos tiene desde el terreno gracias Ingrid al contrario muchas gracias y bueno he llamado a las autoridades para que pues se dé solución a la mayoría de los casos de la gente que todavía un año de distancia sigue viviendo el terremoto del 2018 gracias Ingrid regresamos oiga familia buenos días muy buenos días señor estaba fuera del aire preguntándole a mis queridos colegas que es Giselle el chino que tema quedamos para hoy pendiente no saben no saben entonces yo ya definitivamente yo no puedo contar con ustedes que frase perrona le di de respuesta yo vivo el hoy no recuerdo el mañana no un viejillo nos dijo vive el presente no vivas en el pasado chino ¿cuál es tema pendiente para hoy? si lo tengo aquí en la punta de lengua para nada sirve ninguno le pudo decir tampoco acá la operadora el operador si sabe te puedo apostar a que chapis si sabe a ver le podemos dar el micrófono a ver si sabe chapis dinos que tema era para hoy buenas tardes señor no va a ser cuando ustedes quieran es buenos días entonces tampoco sabe ok ustedes van a hacer una cosa debido que ayer yo quedé en que íbamos a hacer un tema y les dije que me lo recordaran quiero preguntarle al señor productor si él lo recuerda adelante señor la verdad yo no me acuerdo del tema nomás me dijo yo me acordé que me dijo que me le acordaran de un tema señor le recuerdo que usted queda de hablar de un tema no me acuerdo cual era la verdad no sirve empanada en verdad ninguno de los cuatro verdad voy a ser un méndigo corredero voy a hablar con el patrón el dueño y le voy a decir oiga me da mi poder de correr gente y quién creen que van a ser los primeros llámale a las soñadoras y a ver si una soñadora si eso ahorita no puede el tema hoy les recuerdo esta bola de buenos panada que vamos a hablar de está bien que cuando a uno lo engañen reclamarle a uno después o o al amante al amante así es cierto señor ah así no fue ya me acordé pero así no fue cállate tú también te di chance a ti también te di chance a ti tú me cuido a Blancanievi no hago nada no hago nada me lo madré ahí le va señores pues resulta de que personas se han visto este se han encontrado que su pareja los está engañando ya sea mujeres con encuentran que su marido anda con otra o maridos que encuentran que su esposa pues anda con otro con otro haciéndole de chívolos tapones haciéndole chívolos tamales poniéndole los cuernos como usted diga la mayoría de las personas no sé no sé yo usted dígame a mí tiende mucho a la venganza a golpes o a dejarla mal puesta ante ante la sociedad si si Carmela se da cuenta de que yo ando con Aileen Mujica no se vaya ¿cuándo güeyes? Carmela va a venir a querer hacer si la de tosa Aileen Mujica claro probablemente a desgreñarla o a poner en las redes sociales miren haga más esta vieja es la que anda con mi marido yo tengo un pensamiento que eso no se debe hacer quemar a la mante si a mí mi esposa yo voy a la casa llego entro a la casa y la veo con el Sancho Clos yo creo yo ahorita lo digo porque no lo estoy viviendo que yo no me lo voy a aventar los madrasos al Sancho ¿qué haría entonces? si hay un reclamo es para ella porque la que faltó fue ella si mi esposa me ve a mí que me descubre que yo ando con alguien mi esposa debe hacerme la de tos a mí no andar dando pasquinis haciendo una pantomima huella con la que supuestamente la ando yo engañando pero a lo mejor ese es mi pensamiento y no es así adelante Giselle yo tengo una teoría para eso ¿tu teoría cuál es? coincido en lo mismo pero yo le reclamaría si yo conozco a la persona con la que me está poniendo el cuerno por ejemplo ya es a mi prima mi mejor amiga uy señor le va a ir como en feria ¿pero por qué? porque tú sabes que yo estoy en una relación con esa persona o sea se la voy a hacer de tos a mi pareja pero también a la morra que sabía que estoy con esa persona dijeras pues la chava ni sabía ni estaba enterada de que tenía mujer ok pero si saben y aún así le entran I'm sorry pero te vas a quedar sin extensiones y sin dientes y sin pestañas ok no pues muy mal de tu parte no espera ¿qué te digo? ¿qué es bien rencorosilla? la rencorosilla desde chiquilla a la Giselle chaparrilla pero rencorosilla a ver señor chino ¿usted por qué está aquí todavía si no ha aportado nada en dos años este programa señor? ¿qué sigue haciendo? ¿por qué insistís hijo? pues no sé ahí tiene que haber alguien aquí porque la silla se ve muy fea vacía a ver es que es fácil hablar por ejemplo yo diría no hago nada no hago nada llegas a tu casa tu ruca la güera está con un vato siempre ha sido mi forma de pensar de que no vale la pena ahí nos vemos y se acabó no voy a ahorrarme mis problemas voy a ahorrarme golpes no no yo soy de esas personas que mira ahí quédate todo lo que perdiste conmigo carro vida a lo mejor no es la mejor a lo mejor no soy el millonario pero lo que te da lo vas a perder yo soy un vato que no soy celoso que a Gisela dejo salir puede irse con los amigos y no problema a mí no me envase o sea neta yo soy un vato seguro de lo que tengo pero eso digo ahorita ya viéndole el otro vato vamos a hacer una esta va a hacer encuesta o va a hacer encuesta o tema no Arwendy hashtag Arwendy produciendo la Arwendy adelante señor yo descubrí a mi ex en el acto con otra persona pero eso no nos esperate yo no se vomite esperate yo no le dije que se lo imaginara señor a ver otra vez yo descubrí a mi ex en el acto con otra persona me voy a vomitar yo también señor en qué posición él era el de arriba no se crea estoy jugando no sea llevada no ok tú que se le hiciste de tos al que andaba con tu ex no 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 en ese momento yo cuando vi me di la vuelta y me fui él te vio que tú lo viste por supuesto claro me fui ¿a poco no te pusiste? bastante desembrógeno mire tres tres años tres años me estuvieron rogando después de eso pero bueno la razón la cuestión es la siguiente y no te dijo cae no alegres no 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 la cuestión es esta yo si creo que uno debe de reclamarle a la persona con la que tiene un compromiso la otra persona o no está enterada de que de que tiene a alguien o aunque está enterada quien está poniendo el cuerno es la persona que está contigo y quien tiene el compromiso y la responsabilidad contigo es la persona que está contigo el otro ni la debe ni la teme además mire bye a su casa ok está bien pero aún así por ejemplo que tal si te estuviera poniendo el cuerno con tu mejor amigo así que digas de infante yo no voy a contar retalles porque una lágrima va a correr sobre mi mejilla pero una lágrima correrá sobre mi mejilla mira ahí te va yo tengo una respuesta para la señorita o sea la señorita a la rencorosilla desde chiquilla mira rencorosilla rencorosilla bravo si supongamos que Carmela me engaña con el chino el chino que yo le di la vida radialmente usted lo hizo pues lo dejó en obra negra lo dejó en obra negra no no señor no 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 si usted hizo el chino lo dejó en obra negra radialmente yo te hice te di la vida no señor no señor yo he estado en siete radios ah bueno pues tiene razón que también lo dejaron en obra negra yo a la mejor si le dije si yo conozco al vato yo si le dijera a mi compa así le diría nunca pensé que fueras a jugarme de esa manera el bin david a la mejor si le digo eso como como porque cambian la voz nunca lo pensé de ti el bin david a la mejor si le digo verdad pero vamos a ver el argüent el argüent es el siguiente usted cree oiga dígame y si llega y abre la puerta y está el chapis con el said que les diría tengo dos opciones la primera es decir muchachos pues que traen no me la segunda la segunda pues empezar mira esa botonada no se crean no no sea payaso no me pongan en esas cosas algo falta ahí o que güey no ahí te va el argüent es muy sencillo cuando una persona engaña usted le debe de reclamar al sancho o a la sancha o nomás a su pareja esa es la encuesta no es la encuesta esa argüent le reclama al sancho o a la sancha o nomás a su pareja yo digo que nomás a la pareja si no conozco a la sancha nomás a mi pareja si la conozco voy a agarrar parejo vámonos pongo rolilla y regresamos con la llamadera 1-866-446-6653 son 818-520-1055 también por mensaje de whatsapp doncheto al aire 818-480-1690 el whatsapp de doncheto también atiende todas sus redes sociales arroba doncheto al aire en instagram facebook y twitter también ahí escríbale a doncheto sigue escuchando doncheto al aire